Yo había tenido un show el día anterior y Nacho Vidal me regaló su polla. El molde original, que es muy grande. Dije, esto me lo llevo a algún, dos, tres, y ya veré lo que se me ocurre ahí y tal. Digo que me la han traído este fin de semana, no sé qué. Y entonces me dice el representante de Grefg. No, 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 eso no lo puedes sacar. Entonces me caigo con una Biblia, llevaba una Biblia en una mano y en otro lado, oye, Nacho Vidal. Realmente la capital del pecado son liberar los pecados capitales para sacar los enanitos que llevamos dentro, que cuando eres pequeño no existe el pecado, pero en la sociedad judío-cristiana al crecer te han dicho que hay pecados. Entonces se trata de liberar el pecado para recuperar al niño. Ese es el leitmotiv del show. ¿Tiene comedia? Claro. Yo no sé si tú has tenido ansiedad alguna vez en tu vida. Alguna vez. Pues ahí la tuve. De nivel de no poder dormir porque piensas que te va a dar algo. El estar estudiando una oposición que yo sabía que no sé qué coño estaba haciendo. En mi esencia yo no era así. ¿Ibas al médico y le decías...? No, no, no. Ni lo hablaba porque no sabía lo que era y pensaba que iba a decir que estaba loco. Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El sentido de la birra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que yo ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. Bienvenido, caballero Juan Navidad. Muchas gracias. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo estás, tío? Sí, por cierto. Dime. Ahora que vas a decir lo del baneo. Sí. Me escribió el otro día Iggy. Ajá. Me mandó un WhatsApp. Sí. Y me dice... Se han ido dos de mi show porque me he metido contigo. ¡Hostia! Y digo, ¿qué has dicho y tal? Dice, he hecho un chiste y tal. Y digo, dime, 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 ¿qué chiste has hecho y tal? Y dice, el chistera, ¿os habéis enterado que hay como canceladores de sonido? ¿Cómo? De los iPod. Debe hablar de los iPod. Ah, vale, que te cancelan. Que ahí cancelan el sonido de fuera. Cancelan el ruido, ¿no? Sí. Y para que esté solo ahí. Sí. Y dijo, no es fuerte que hayan cancelado antes el sonido que Juan Dávila. Está muy bien, me gusta mucho. Claro. Y se fueron dos. Y dijo, con Juan, no. O sea, es como loco, ¿no? Sí, es loco. Gente que es tu público es gente que tiene un nivel de aceptación a la ofensa muy loco. Pero conmigo no. Pero el único límite es tú. O sea, como que tú has copado el límite. Has hecho una especie de metacrilato desde el límite. Eres tú, claro. Sí. Y claro, me escribió a las dos de la mañana. Estaba en Barcelona. No me fue. Y escribiéndome ahora, que además me dice, dice, el último mensaje, por cierto, no me lo contestaste. Que era de unas entradas para su padre. Porque su padre es fan. Ajá. Y digo, buah, se me piró, tal, y no sé qué. Y me dice esto. Digo. Buenísimo. Maravilloso. Buenísimo. Pues, joder. Buena presentación de un poco. Me parece un buen resumen. Sí, es una buena presentación. De lo que has conseguido en los últimos años. Para hablar del baneo de tres meses de Instagram. Exacto. Lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar esto. Sí, tres meses que, bueno, era cuando empezaba a subir la cosa. Sí. Yo tenía como medio millón. Y estaba subiendo 17.000 al día. O sea, el alcance de los vídeos eran 17 millones. Claro, claro. De dónde pone ahí hasta cuánta gente lo está viendo y tal. Y de repente banearon. Y tres meses, en la masa absoluta, la gente no me encontraba. Había cuentas que no le salía. Vamos, tremendo. ¿Debido a qué? Bueno, hubo varios vídeos. Y yo no había sido ni consciente de que no les parecía bien. Porque te mandan como avisos. Pero yo no había escuchado esos avisos. ¿Llevas tú la cuenta? Sí, sí. Vale. Lo llevo yo. Ok. Todavía. ¿Aún la llevas tú? Aún. Todavía me lo dice la gente. Sí, te vuelvo a loco. Claro, me lo han dado, Juan. Todavía sí. Lo que pasa es que llevo... O sea, bueno, lo mío es la cercanía con el público. Claro. Llevo mucho... Recibo a lo mejor 500 mensajes al día. Claro. Pero hago un barrido y digo, venga, voy a estar una hora. Y los que caigan. Joder. Te debes a tu público. Sí, sí, sí. Hombre, han sido los que me han colocado aquí. Desde luego. No ha habido... No ha habido serie. No ha habido... Y mira que he hecho series, pero no ha habido serie. No ha sido por eso. No ha habido pelis. No ha habido un programa que va... O que te ponen, o que te va creciendo, o que dices... Nada. Ha sido la elección democrática del público. Si te está gustando esta entrevista, acuérdate por favor de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está. Eso es lo que te quería decir. Que sigas disfrutando de la entrevista. Pero qué loco también, ¿no? Esto de que haya una... Bueno, a ver, son empresas privadas y al final tienen sus guidelines y tal, pero se supone que los bloqueos o los avisos tal y... Es como para defender ciertas sensibilidades o como para proteger a la gente de ciertos mensajes que están buscando. O sea, se... Bueno, es que lo denuncia la gente. Alguien, claro. O sea, hay un baneo que es de la máquina. Sí. Porque, por ejemplo... Bueno, es que vamos a ir saltando de un tema a otro y... La semana pasada estuve en el 123. Vale. Sabes que se hizo un programa con The Grefg, no sé qué. Y yo había tenido un show el día anterior y Nacho Vidal me regaló su polla. Vale. La de verdad. Vale. O sea, el molde. El molde original. El molde original. Sí. Que es... Bueno, es muy grande. Y entonces dije... Esto me lo llevo a algún, dos, tres. Y ya veré lo que se me ocurre ahí y tal. Digo que me la han traído este fin de semana, no sé qué. Y entonces me dice el representante de Grefg. No, no, no. Eso no lo puedes sacar. Porque eso... Inmediatamente Twitch corta. O sea, como salga una imagen de una polla, lo corta la máquina. Vale, claro. Pero ya hay ahí un sensor de la energía artificial que te... Te corta y luego yo al día siguiente me tengo que pelear con ellos que no lo darían. Pero claro, de primeras te lo cortan. Esa es una manera de censura. Vale. Claro, la que habían montado con el 1, 2, 3. Imagínate. Y yo me digo, bueno, no pasa nada. La meto en una caja de zapatos. Ajá. Y así no... No sé. Te la puedes enseñar, pero sin que se vea. Sí, o se la enseño así. Digo, mira qué regalito te he traído. A The Grefg. Mira lo que te he traído, tal. Y entonces... Al bajar las escaleras, las escaleras que habían colocado eran de desniveles. Entonces me caigo con una biblia. Llevo a una biblia en una mano y en otro la polla. Me la ha hecho Vidal. ¿Y se abrió la caja? No. La biblia la tiro. Ajá. Cojo la polla como si fuese un jugador de rugby. Y se ve en la caída. Me han pasado el vídeo. Y se ve como agarro la polla y voy rodando. Y mi mano a cerrar la caja pensando que van a censurar. O sea, hubiesen cerrado si aparece la polla. Y te censuraron por tirar la biblia, claro. No, eso no es eso. Eso también no se puede tampoco. Eso tampoco. Ese es el nivel. Hay un tipo de censura que es ese. Y el otro es que el público denuncie. Claro. Lo que pasa es que ya sabes que el público denuncia siempre el que no ha ido. Al show. Y esa es la putada. Es evidente, ¿no? Y además en tus vídeos es que tú, la peña que sube al escenario, es por su voluntad, porque quieren estar ahí. A ver, es que esto empezó todo de una manera... Yo empecé en Arlequín y entonces, es que ha sido todo muy orgánico. Había gente que llegaba tarde y puse una silla en el escenario para el que llegaba tarde. Dije, este ya está bien. La peña llega tarde como tal, pues a este le vamos a trolear. Empezó así. Luego, se empezaron a agotar las entradas y dije, hombre, digo, podemos meter sillas. Aquí hay sitio. Aquí hay hueco. Claro, claro, claro. Entonces empezamos a vender las del escenario. Ajá. Y la gente, pues, como no había... No es que quise ese escenario, la gente no quiere. De hecho, entonces, luego se fue así, que la gente las compraba. Y ahora, los que suben son gente que a mí me escribe que tiene algún problema. Pero sabe que ese problema puede salir. O sea, hay muchos que no salen, pero hay otros que sí. Pero espérate, te escriben diciéndote, quiero subir a estar en el escenario y estas son mis movidas. No, no, no. Ah, vale. Necesito entradas. Sí. Bueno. También hay una parte de regalos, ¿no? Si te acuerdas que la gente me trae regalos. Sí, sí. Eso también empezó por gente que estaba en casa con ansiedad, con depresión, y me mandaba a sus familiares para los regalos porque los vídeos les agregaban el día. Pero esto es gente que me dice, oye, mira, pues, me quedan seis meses y no me puedo morir sin ver tu show y no hay entradas. Digo, bueno, pues, tienes que venir. Digo, es que no hay. Tienes que venir al escenario. Vale, vale, pues, voy. Pues, voy al escenario. Oye, me van a operar en no sé cuánto, no sé qué va a pasar, tal. Me gustaría ir a ver tu show. La gente no me dice, quiero escenario. Es, quiero ir a ver el show. Y atraviesan la barrera de, y ahí es donde se ve si realmente tienen ganas. ¿Cuánto quieres venir? ¿Cuánto quieres venir? Y hay algunos que no. Claro. Claro. Pero otros dicen, sí, sí, yo voy. Y no te ha pasado. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, eso, les apunto tres meses antes. Entonces, cuando a mí me llegan, yo ya no sé quién. Claro, no te acuerdas de la movida. Yo lo apunto en un este. Y entonces, Luis, por ejemplo, el que vino con leucemia fin de semana, yo no sabía qué le pasaba. Desde que lo había apuntado, pues, no me acuerdo. Entonces, va saliendo. Sí, o sea, yo todo lo que conozco de tus shows es lo que he ido viendo los vídeos que tú subes. Que yo solamente, claro, ahora lo sé. Y que yo edito. Ah, vale, ¿también los editas? Sí. Vale. Y que yo edito. Y no los grabas porque no puedes hacerlo toda la vez. Bueno, al principio los grababa yo. Pues es como una... Ponía el trípode, el ese, y cuando... Era muy gracioso porque lo ponía al lado de la fila 5, donde ponía el móvil. Y entonces, al acabar, salía corriendo a cogerlo. O sea, que... Y era muy gracioso porque iba con la mano así, a coger... Y siempre el que estaba al lado de la butaca, hacía como... Para chocar. Vámonos. Hostia, vale. Toda siempre. Siempre estaba el de... En plan, este viene a mí... Hay algo que le ha hecho que me quiere chocármela. Me quiere chocar la mano, tío. Claro. Siempre. Pero siempre. No era... Por eso me acuerdo. Porque era cada día. Buenísimo, tío. Buenísimo. Yo lo que conozco es esto. Te he dicho que todavía no he ido a ver el show también porque enseguida es difícil conseguir entradas. Sí, bueno, es que ese... Bueno, lo de el... Cuando sacamos la primera de Vista Alegre, que se agotó en 7 minutos, nos llamó el del palacio que lleva programando 30 años. Sí. ¿Quién coño era este tío? Que el récord lo tenía Lenny Kravitz en un día. ¿Quién cojones es este señor? ¿Quién es este señor? Sí. Claro. Entonces, lo que pasa es que, bueno, al final yo creo que es algo más que... O sea, yo me inspiro... O sea, al final no es un monólogo. O sea, es... De hecho, el personaje... O sea, yo vengo de la interpretación. Yo he estudiado en Coraza. Cuatro años, tres años, he hecho teatros, he hecho series... Me inspiración siempre cuando dicen, ¿quién es tu inspiración? Que me preguntan a lo mejor en Comet, digo Chekhov. No tiene nada. O sea, lo que hace este show es un actor que ha creado un personaje, que es ese, que suelta todo lo que... Políticamente incorrecto, que no es permitido, y que es una mezcla para mí un poco entre The Greatest Showman, que daba voz a la gente que nadie quería ver, y un poco también Valle Inclán con el esperpento, todo esto que a mí me gusta mucho Valle Inclán. Entonces, se ha ido creando un personaje que ha ido surgiendo orgánico, pero al final es un actor que hace comedia. O sea, no es un... Porque a mí muchas veces me dice, lo hablo con la gente de la comedia, pero no es estándar. Digo, no, no, es que no es estándar. Es que no... Y no es un show de comedia, no es obra de teatro, pero no es cabaret, pero tiene como una mezcla de esas cosas. Bueno, pero sí que es un show de comedia, solamente que no es un monólogo, no es un... Pero sí que es comedia el objetivo. O sea, realmente la capital del pecado son liberar los pecados capitales para sacar los enanitos que llevamos dentro, que cuando eres pequeño no existe el pecado, pero en la sociedad judío-cristiana al crecer te han dicho que hay pecados. Entonces se trata de liberar el pecado para recuperar al niño. Ese es el leitmotiv del show. Tiene comedia, claro, porque al final es como una mezcla de todo lo que yo he ido haciendo. Una compañía de 11 años de impro que tuvimos que cerrar en la pandemia. De hecho, lo de las chaquetas, el cómico de las chaquetas de mago, es... Nosotros cerramos la compañía de ImproClan y teníamos cuatro chaquetas, porque teníamos un baile que hacíamos como una parodia de la cubana, con sombreros y como muy... con kabukis y tal, para el cierre del show de Impro. Vale. Y esas cuatro chaquetas, a mí me da pena tirarlas y dije, joder, hemos cerrado la compañía, tal, después de 10 años, la empresa, pérdidas siempre. Y digo, bueno, pues me las llevo al camerino de Arlequín. Algo se me ocurrirá, ¿no? No, pues no tirarlas. Claro, claro, las dejo... Y las dejo ahí. Entonces llego, carnavales. Ajá. Y vi a la gente disfrazada. Digo, coño, ¿vías ahí? ¿Vas tú alguna de estas chaquetas? Ya está. Por probar, por... Bueno, por darle uso. Y ahí la gente, el cómico de la chaqueta... Mira, y subí un vídeo, el cómico de la chaqueta. Y digo, hostia. Y la gente empezó a regalarme las chaquetas. Tengo 30. Hostias. 30 chaquetas. ¿Las has puesto todas? ¿O tienes algunas por estrenar todavía? No, no, hay muchas que no me he puesto, porque algunas son demasiado... Ya no. O sea, se me va a comer la chaqueta. O sea, es como ya... Claro, ¿esto qué es? ¿Sabes? Pero en plan qué... Comics dibujados. Claro, claro. Yo qué sé. O sea, de todo. Es que... Nubes, diablos, de todo. La gente... Claro, pero entonces, o sea, cuando tú empiezas a hacer esto y te tiene una... Al principio del todo, ¿con qué ibas? Porque claro, yo... Al principio iba... ¿Así como muy neutro? Sí, al principio llevaba un traje negro y una camisa. Vale. O sea, sí que es cierto que... Mira, eso era una cosa, por ejemplo, que al igual que... Bueno, yo hice stand-up en Paramount Comedy y tal, y el stand-up es ir vestido como tú eres. Yo sí que es cierto que eso quería como diferenciarlo. Como que quería llevarlo al teatro y quería darle un poco más como de lo sagrado, ¿no? Del teatro, de poner otro vestuario. Y entonces salía en traje, que parecía un vendedor de seguros. Una TED Talk. No, un grande. Tengo aquí y parecía que iba a... Bueno, porque sabéis que el pecado, según las escrituras que tenemos... Me parecía que iba a ser algo así. Y era algo como que no encajaba muy bien. Pero bueno, probando. O sea, no sabía. Pero bueno, quería darle como el... Esto es un teatro. Entonces, me voy a vestir. Por lo menos, un traje. Y eso. Y empecé así. ¿Y cuánta peña iba al principio de las funciones de la capital del pecado? Pues al principio no venía nadie. Entonces, de hecho, yo empecé los sábados a las 10 en Arlequín. Sí. Buena hora. Muy buena hora. Buen día. Muy buena hora. Buen día, buen lugar. Y metía 100 y algo. Pero claro, no lo que para el teatro se requiere en un sábado a las 10. Pero ojo, que las 10 ya no son las 10 de antes. Son las 10 después de pandemia. Que no es tan buena hora. ¿No? No. ¿Pero a una hora? Ahora sí, ¿no? Todavía se ha quedado... Sí. Sí. Ahora serían como las 11, 11 y media antes de pandemia. Hostia. Sí. Se ha quedado como una hora y media más. Y la sesión golfa. Sí. Se ha quedado como una hora y media más. Todo una hora y media más. Vale. De antes de pandemia. Sí. Si es a las 5, pues es como las 6 y media. Es buena hora. Ok. Mira, es bueno saberlo. Sí. Me lo apunto bastante. ¿Pero esto en Madrid o en general? En Madrid. Vale. En Madrid seguro. ¿Por qué? Porque la gente ha recortado sus horarios. Le parece como que la una son las 3. Entonces, a la hora de hacer planes, dice, uf, las 10 es tarde. Claro, porque luego... A mí había mucha peña que me decía que era tarde. Claro, porque son las 10. En dos horas van a ser las 5 de la mañana. No puedo... En dos horas ya. Sí. Claro, claro. En cambio de la hora. Vale. Entonces, como ahí no me iba bien, me pasaron a los sábados a las 12 con el Omicron. 12 de la noche. Sí. Estabais tú y el Omicron y ya está. Y ahí ya fue una ruina. Claro. El siguiente paso era fuera del teatro. Bueno, me fui a las 12 y ahí fue cuando me empecé a salir de monje a Gran Vía con el megáfono. Diciendo que era la Inquisición, que no entras en ese antro de perdición, que tal. Y... ¿Pero que funcionaba? No. Digo, me sorprendería un montón. No, pero era una acción más como para decir algo hay que hacer, tío. Claro, claro, claro. Y entonces ya fue cuando una amiga me dijo, tío, lo que pasa ahí dentro es como un ritual chamánico. Eso tiene que verse. Y entonces subí un vídeo. El primero que subí, que era de un tío que iba solo, que una le dijo, pues que se lleve a mi amiga. Y... Porque además al tío, la novia, la había dejado tirado. Entonces se fue solo porque quería ver el show y una que se lo lleve mi amiga, tal. Y él, sí, hombre. Me voy a ir con tu amiga. ¿Te ha visto cómo está? Y yo, y yo digo, mira, digo, Luis, me acuerdo del nombre. Digo, Luis, tú estás en el... No, digo, tú estás en la mierda. Digo, yo estoy en barro, pero es mejor que la mierda. Ya está. Y ese se hizo viral. El primero en TikTok. Yo iba a hacer un evento a Zaragoza, de empresa. De estos de buena pelea, ¿sabes? Y entonces, claro, empecé a ver que eso empezaba a subir en TikTok. Porque, claro, Instagram no. Instagram solo te lo lanzaba antes a tus seguidores. Pero TikTok fue el primero que empezó a lanzar. Y empezó, empezó un millón y pico, tal. Y de repente empecé a ver como goteíto de chavalillos. Porque al final yo, claro, como había poca gente, me hacía una foto. Y de ahí, ¿de dónde habéis venido y tal? No, por TikTok. Y yo no lo podía creer. Digo, Peña, vine por TikTok. Venimos de Albacete, que te vimos en TikTok. Y veían cuatro, seis, ocho, doce personas. Tío, yo no me podía creer que por una red social viniese gente. A verlo. Claro, a mí me pilla con cuarenta y cuatro. O sea, a mí me pilla una edad que es lo que he dicho en muchas entrevistas, lo de TikTok red social, que puse TikTok. Pusiste TikTok red social y me dijo, Google, usted quiere decir TikTok. Lo abrí y así fue. O sea, que empezaste a decir, vale, aquí está la mandanga. Más, hay que hacer más. Claro, yo había probado todo lo que hacemos todos. Claro. El Facebook Ads, atrapa el oposicionamiento, cartelería. Por Madrid, todo lo que probamos todos al principio. De hecho, mucha gente me escribe y me dice, oye, ¿cómo puedo hacer para llenar un teatro? Digo, si tuviese yo la fórmula, pues escribiría un libro. Pero no hay... O sea, yo te digo los pasos que yo he ido dando. Exacto. Eso lo digo siempre. Pero eso te puede llevar que mi siguiente paso era irme. Joder, ¿cuántos cómicos hay? Cómicos, actores, compañías de teatro que intentan por posicionamiento, por tal, y el teatro dice, bueno, llevas ya tres meses, no has vendido más de 30 entradas a la calle. Pasa un montón, sí. Es que no hay paciencia a la hora de... No, te doy una temporada. No. No, no. Tienes que demostrar bastante rápido que vales para el hueco que te están dando, porque si no ese hueco es para otra persona. Eso es. Exactamente. Eso es. Y que o lo haces o te vas a la calle. Y entonces cuando empiezan a venir, a darte cuenta que vienen esos chavalitos tal y cual, entonces subo más. Subo más vídeos, lo veo más gente, más goteo. Claro, aparte hay una cosa que yo tengo, y es que yo de mi show, que ahora hay una cosa también, o sea, yo de mi show puedo subir 20 vídeos de cada show. El error es que ahora hay mucha gente que va, porque me lo han contado a mí, yo hace mucho que no voy a opinar nada, pero es que va gente a hablar con el público. Y esto no es hablar, insisto, que es como, no, voy a hablar. ¿Cómo que hablar? Tienes que contar algo, esto es para algo, no es... Soy pareja, tal. Digo, se lo hacía yo hace siete años. Claro. El crowdworking, ¿no? Claro, el crowdworking es un éxito malentendido. De que se piensan que por sacar un vídeo, o sea, tú no puedes tirarte 15 minutos a sacar un vídeo que luego el público va a ver el show y dice, esto qué mierda es. No tiene nada que ver con lo que yo he estado... Claro, hombre, es que en 15 minutos te aseguro que sacas un buen reel. Haciendo 40 preguntas, algo vas a sacar. Pero, o sea, es que no va por ahí la cosa. Entonces hay una, esta malentendida, de por el éxito que ha tenido esto, que mucha gente se piensa que es hablar con el público. Y ahí ha habido, hay muchos, hay cómicos que están empezando que van a eso. Digo, tío, primero tienes que saber lo que es una regla del tres, una descontextualización, primero va a dar chistes, y luego vete buscando tu esencia, que al final es que es lo que... O sea, lo que hemos creado nosotros ha sido mi esencia. Claro, es que, por ejemplo, esto creo que lo estaba hablando con Quique Macías, posiblemente, hace poco. Sí. Que decía que hay gente ya que está empezando a ver el público que se queja de que el monólogo está preparado y no es improvisación. En un show. De que tú vas a ver un show de stand-up y la peña es en plan de, ¿esto está preparado? Bueno, porque como lo que más se ve en redes es que habla con uno o con otro, que haces tal, tal, tal. Más lo tuyo que se mueve un montón, tal. Es que lo mío, o sea, lo mío lo conoce todo el mundo. Claro, eso es. Pero yo insisto en que esto no es el monólogo y no es stand-up. Entonces... Claro, claro, pero se asocia a esa idea. Hay algo de que... Y fíjate que es que yo no llevo ni micro de... Sí. Ni pie de micro, ni micro. O sea, es otra cosa. Lo que pasa es que en los open y en todos sitios donde esto, ahora la gente lo está haciendo. Entonces muchos, mucho público que va, piensa que eso es el stand-up. O eso es el monólogo. Claro. No tiene nada que ver. Yo, si... ¿Tú crees que si yo fuese yo haciendo stand-up? Hay muchas cosas, hay muchas burradas que no podría... O sea, eso tiene que ser un personaje. Claro. Llevado a un extremo. Es casi como un personaje de ficción. El stand-up es un cómico hablando de sus inquietudes, de sus miedos, desde una absoluta honestidad suya. Entonces, ahí hay mucho que no acaba de entenderse bien. Los que vienen nuevos, y hay muchos, se piensan que es eso, que ya está. Y no, tío. O sea, a ver, crear un texto de stand-up es muchos años. Lo que yo hago ahora ha sido muchos años de mucha técnica y mucha disciplina para ahora hacer esto. Como decir, voy a copiar una menina. Pues copia la menina, pero es que hay 500 cuadros antes. Claro, pero no es lo mismo. O sea, es como llegar a... Bueno, es como ver esto. Es como ver un... No sé, un miro... Sí. Y decir, por si eso es hacer así... Eso es, ya lo tengo. Ya lo tengo. O sea, pero tú sabes lo que ha pintado este señor para llegar a decir, vale, todo mi concepto, voy a esto que es más minimalista y un concepto, claro. Y luego, que eso te transmita algo. Eso es. Porque es, vale, esto es igual. Ya, pero la gente no le llega, por lo que sea. No empatiza, no vibra, no le hace nada. Pues es que va de ahí. Pues vamos a desandar el camino para ver... Los cuadros. Vamos a ver los cuadros. Los cuadros previos. Los cuadros previos, sí. Viaje temporal. Y aquí hay un montón de movidas locas. Gua, gua, gua. O sea, porque me está... Me está documentando y está hablando con... Sí, porque tú eres de documentarte. Está hablando con colegas que tenemos muchos colegas en común, entonces. Claro, claro. Entre Andreu Casanova, que estuvo aquí el otro día también, eso me está hablando. Bianca Kovacs, que es la cual le dije, pero pásame el contacto ya de Juan. Además, yo creo que... Bueno, Quique Macías. Quique Macías, exactamente. Sí, sí, sí. Estaba como bastante gente. Salomón. Salomón. Sí, sí, sí. Mucha gente... Mucha peña. Mucha gente común, entonces cuando yo voy a preguntar, oye, cuéntame movidas. Cuéntame. ¿De qué va esto? Entonces, para empezar, que tú mueres los primeros pasos sin información más, de la que yo no tengo. Quiero empezar con la que yo no tengo. Que es, tú naces dónde, cuándo, cómo y por qué. Yo nazco aquí en Madrid. Sí. Hace 44 años. En el Gregorio Marañón. Y con mi familia vivimos en Móstoles y luego nos trasladamos a Moratalad. Ok. O sea, como todo está radio... Sí, todo está radio, mucha calle... Bueno, en Moratalad vivía en el portal de Alejandro Sanz. Vale. O sea, pero vivías en el portal. En el portal. Yo vivía en el bajo y en el cuarto. Vale. Ok, vale. Y sí, sí, es muy loco. Cuando Alejandro Sanz jugábamos en las canchas, que era el fútbol allí, jugábamos en las canchas fuera y él luego se iba a cantar con su padre y con su hermano y se iban a cantar a garitos, cantaban flamenco, de todo un poco. De hecho, la primera canción, la de Pisando Fuerte, yo ya me la sabía. ¿Porque lo habías oído...? Porque él tenía un cuarto interior que era un cuartucho de medio metro, un metro y medio, en Moratalad, que daba el patio interior y entonces la gente le decía ¡Baja la música, quita eso! Y era él. Yo estaba... ¡Besando fuerte! Son tan fuertes tus, mirad. Yo ya me la sabía. Y luego la peña que le decía ¡Apaga eso, quítalo! Y tal. Fíjate lo que fue eso. Claro. Bueno, pero por ahí pasan todos los artistas. Por ahí, por ahí. Y luego todo lo que es, todo el pollete que había allí delante, todo lleno de fan, empezó aquello, de repente, una locura. Una locura. Una locura. ¿Y sin TikTok, eh? Nada, tío. Claro, claro. Era la radio. En aquel entonces era la radio. Llegó a número uno en los 40. ¿Quién es este? ¿Quién es este? De hecho, Alejandro Sánchez. Es verdad, sí. Uf, le había visto en la primera portada del primer disco de Alejandro Sánchez y es algo curioso, eh. Claro, es que... Claro, claro, claro. Es lo que... Y al final, tío, fíjate. Entonces, bueno, pues ahí tal, 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 tal. Pues nada, estudié... Yo estudié fisioterapia. Ojo. Vale, pero ¿cuánto? ¿Hasta dónde llegaste? La carrera. ¿Todo? Todo, todo. Yo estuve trabajando en fisioterapeuta. Vale. Estuve trabajando en una clínica privada seis meses. Y un colega me dijo... Yo en aquel entonces jugaba al fútbol... Bueno, claro, yo me fui con 16 años a jugar a Villaverde Boetichar. Que más barrio que eso también... No conozco. O sea, Villaverde... No sé. Era complicado. Vale. Y... Y yo iba a entrenar con 16 años, tal. Y nada, entonces luego me saqué la... Me saqué la carrera de fisioterapia y mientras estaba jugando al fútbol. Pero tu intención era ser profesional o dedicarte a ello. Bueno, yo llegué a tercera división. Vale, o sea que... O sea, no era... Estabas haciendo carrera en ello. Sí, no era... O sea, yo sabía que técnicamente no era... Ok. Pero era muy peleón. Vale. ¿Sabes? Sí, sí. Era muy peleón. Yo he visto por ahí una anécdota de un partido remontado con Red Bulls. Ah, sí, sí. De... En el... Hostia, eso era en la ciudad deportiva. Con el Madrid. Que llevé 16 Red Bull. A toda la plantilla. Porque, bueno, claro, ya con los años va siendo hasta el capitán. Claro, claro, claro. Bueno, con los años... Que con los años, te digo, 28. O sea... Bueno, 28 en el fútbol es un veterano. Totalmente, claro. Es que flipa, ¿eh? Y... Y nada, entonces ahí, pues... Estudié fisioterapia y había un compañero del fútbol que era policía. Yo ahí ya en fisioterapia ya me apunté a teatro. Que ahí ya empezó la cosa... Pero como a clases así en un centro cultural o algo así. En la universidad, yo estudié en Alcalá de Henares. Y Alcalá de Henares, bueno, tiene mucha... El teatro, tiene... Bueno... Entonces, había un profesor que era de medicina que todos los años hacía una obra a final de curso con los alumnos de sexto de medicina. Y entonces dijo en fisioterapia, Oye, ¿hay alguien que quiera hacer la obra este año? Que nos han apuntado muchos. Y dije... Pues yo me apunto. No me digas por qué. ¿Tú habías tenido algún contacto antes de eso? Yo iba al teatro alguna vez solo. Vale. A ver. O sea, con veintipoco... Yo me iba al teatro. De repente me iba y me metí a ver Don Juan Tenorio en el español. Y no me digas ni cómo. Pero acababa el fútbol por la mañana y buscaba... Teatro. Teatro. Y me iba a ver eso. ¿Tenías ahí como algo que te llamaba? A mí el teatro siempre como que el alma me lo ha reconfortado. Hay algo de paz, de... Antes de que existiese la meditación, porque en aquella época no existía tampoco la meditación ni las cosas estas. Creo que eso era como algo así. Como un poco zen. Como de abstraerte y de estar... Y estar ahí como concentrado en algo que me daba esperanza, que me ponía contento, que me daba vida, digamos, de alguna manera. O que me hacía hacerme preguntas o tal. Y entonces un colega del fútbol me dijo, oye... Digo, es que esto del teatro y tal, claro, yo ya empezaba ahí a estar desubicado porque con 25 años dices, ¿qué hago? 26. Y me dijo, no, mira, sácate de la posición de policía. que vas a tener tiempo y dinero. Vocación, ¿cómo ves? Bueno, claro. No sé cuánta gente tampoco... Eso. No, o sea, es como creo que policía y profesor es como de estas que dices, vocacionales hay. Sí. Pero no la mayoría, loco. Eso es, no la mayoría. Y dije, bueno, pues... Claro, yo estaba acostumbrado en fisioterapia, había que estudiar mucho, física, pues en tres meses me la saqué. Y en tres meses estaba en la academia. ¿Cómo es el momento academia de policía? Porque claro, es como... O sea, ¿qué te enseñan ahí, tío? Pues, y piensa que es academia para locales. ¿De policía local? Claro. Claro. Esto era unas brigadas, la Vescam, que eran unas brigadas que salieron de estas de... unos coches azules y rojos, no sé si le acuerdas tú. Pero si es que aquí, yo soy de Valencia. Ah, bueno, claro, nada, nada. Pues eran unas brigadas que salieron de la Comunidad de Madrid que eran como de apoyo a la seguridad ciudadana. Vale. Entonces, eran como locales, pero hacían labores de seguridad ciudadana. Pues nada, la academia te enseña artes marciales, código penal, constitución, deporte, básicamente, leyes. Pero ahí vas, ¿vais armados? En la academia. O sea, no, ¿vais armados como policía? ¿Te enseñan? Sí, claro. ¿El arma, tiro y todo esto? Sí, tiro también lo haces en la academia. Eso es. Sí, sí, sí. Porque además también hay todo un código de cuándo, cómo se puede sacar el arma, si se puede, si no, qué haces. El de proporcionalidad, oportunidad, proporcionalidad y otra cosa era. Vale. Eran tres. Eran tres. Sí. Porque tú no puedes sacar una pistola si tú llevas un cuchillo. No puedes. No tiene que ser equiparable. Sí, pero si te está mirando el tío con un cuchillo, pues la porra. Vale. El principio de proporcionalidad es porra cuchillo. Hostia. Eso es, al final todo es un poco sentido común, pero tiene que ver por ahí. Vale, o sea, la parte de la porra tiene, yo veo una correlación con la fisioterapia, como que hay unos golpes como whites para calmarte. A ver, o sea, había ejercicios también como con porra. Claro, claro, de esos de que te pillas y te inmovilizas con el brazo. Sí, que luego esos nunca se usan, porque se usa el porrascazón. Más inmovilizado con una hostia. Eso es, un porrascazón en la pierna y eso sí. Inmovilizado estás. Piensa que es una porra de acero. Claro, pero va forrada con goma, ¿no? Algo así, ¿o qué? No, no, son extensibles de estas que son de acero. hostias, vale. Con una bolita en la punta. Vale. Esa bolita te pega en el muslo y no te rompe, pero te caes. Sí, sí, sí. Porque es muy fuerte. Te falla el musculo, claro, sí, sí, te falla, te falla. Entonces, bueno, pues ahí tal, me lo dijo, oye, y me saqué la posición y sí que es cierto, en esa época yo estaba lesionado, me saqué la posición y ahí fue, yo no sé si tú has tenido ansiedad alguna vez en tu vida. Alguna vez. Pues ahí la tuve. Pero, ¿a qué nivel? De nivel de no poder dormir porque piensas que te va a dar algo. Pero, eso, o sea, ¿qué es lo que la provocaba? ¿El haberte sacado y saber que ahora ibas a trabajar y a ser policía? El estar estudiando una oposición que yo sabía que no sé qué coño estaba haciendo. O sea, estudiando leyes, código penal y ir a una academia de eso cuando en mi esencia yo no era así y yo sabía que pero quería independizarme, quería buscar seguridad, todo eso, pero mi alma sabía que no. Entonces, ese conflicto, bueno, pues la ansiedad tiene mucha de ahí. ¿Te iba pegando a diario? hubo semanas que me pegaba a diario, sí. Y ahora sí, iba a la academia y todo. Entonces, hubo una época que le cogí miedo a dormir. O sea, porque me daba cuando me iba a dormir. Cuando pensaba que, cuando estaba tranquilo que me iba a relajar, ¿qué tal? Digo, ¿qué viene? ¿qué viene? Y encima, cuando tú dices que viene, eso es. Claro, claro, claro. Que viene Dios de noche, no sé qué, tal. Joder. Y entonces no había, en aquella época tampoco había, se hablaba ni se sabía de su existencia. Te estoy hablando, tenía 24, 25 años, hace 20. ¿Tú ibas al médico y le decías nada? No, no, yo eso no, ni lo hablaba porque no sabía lo que era y pensaba que iba a decir que estaba loco. Claro, tú pensabas que era en plan de estos que me estoy volviendo loco y esa es una señal, mejor no decírselo a nadie porque me encierran. Claro, claro, como decir, pero si no te pasa nada, aparentemente. Claro, exactamente, dirán, pero si estás bien, como que no, 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 que me está dando, porque además, joder, un ataque de ansiedad fuerte es que piensas que te estás muriendo. piensas que no lo puedes respirar y tampoco se lo quería decir a mis padres, yo vivía con mis padres para no asustarlos. ¿Cómo bajabas los ataques? Pues me sentaba, encendía la luz y respiraba. O sea, sin tener ni conocimiento, ni idea, ni, y por supuesto, el problema de todo es que no sabes de dónde viene, porque yo ahora con el tiempo y he trabajado bastante terapia, te digo que ya te conoces, pero no sabía lo que era. Entonces, eso es lo peor, cuando no sabes de dónde vienen las cosas. O sea, tú no sabías que era por todo esto que estás haciendo, que no era... Yo luego esto lo he puesto en hombre a posteriori. Claro. Y digo, vale, era por eso. Claro, porque en ese momento también me imagino que eso es algo como, bueno, aparece esta oportunidad, las cosas que hacemos por inercia. Ha aparecido esta oportunidad, parece que es buena pasta, horario bien, tal, voy a hacer esto. Eso es. Y de repente te ves metido en algo, dices, esto no, esto no, esto no, y estoy ya metido con las tasas pagadas, la academia, el no sé qué. Y había una cosa que hacía que me acabo de acordar, fíjate, intentaba imaginarme cosas que me hiciesen feliz y no me funcionaba. Porque, imagínate, lo que más te haga feliz, viajar, y decía, es una puta mierda, no sé qué y tal. Se daba la vuelta. Eso es. Entonces, no conseguía la motivación. Y de eso, hagamos un, quiero hacer un salto de eso, a corten a un uniforme. Ya, sí, sí, aquí estoy. Pues eso fue pasando, claro, tú piensas que ahí también tenía tiempo, porque ahí estás estudiando, tienes tiempo, con lo cual, luego me metí en la rueda y ya a veces cuando te metes en la rueda no tienes tiempo ni para ansiedad. No, no, no. Estás. Entonces me metí entre la academia, ya empezaron estímulos nuevos, porque esos eran muchos estímulos, y dije, hostia, de repente me vi que me podía meter en una hipoteca con un poco de dinero y eso como que te va, como que va salvando. Es como si tú tienes, al final yo he llegado a la conclusión de que mi esencia siempre ha sido la interpretación y yo siempre quiero ser actor y ayudar a la gente de alguna manera y tal. Si yo lo hubiese tapado de otra manera, lo puedo tapar un tiempo, puedes hacer cosas que no quieras, pero al final sale, porque eso es como un... Es una necesidad. ¿Te acuerdas de cómo fue el empezar? Los primeros servicios, el primer día de servicio, las primeras veces de estar... Pues eso, como era todo novedoso, de repente yo me veía en un patrulla. Claro, claro, eso es. Es una pistola. Eso es. Es una movida en plan de... Soy aquí una persona que hace menos de un año pues ya de mis novias y ahora... Hacía masajes. Claro. Hacía masajes y ahora doy hostias. Y ahora tengo... El poder. O sea, me han dado el permiso para llevar un arma cargada... Eso es. Aquí encima. Eso es. Y mi propio juicio es el límite de cuándo puedo usarla, aunque luego ya un tribunal puede decidir. Eso es. Pero de entrada... Ya está. Ya está. Soy la autoridad. De hecho, había veces que me iba a giñar al baño con el cinturón y con la pistola y yo pensaba... Bueno, ahora estoy equilibrado. Pero... Si me he pillado un poco gugu... Claro, claro. Lo tienes ahí. Claro, claro. O sea... Sí, sí, sí. Y ahí cargada. Y cada vez que iba a giñar... Te pillé la ansiedad ahí de esto de antes. Y cada vez que iba a giñar con la pistola cargada a mi lado... Claro. Que es cuando piensas ahí sentado y oía la pistola y siempre era como... Es que ahora mismo... Claro, claro. Es... Pero eso es como lo de la gente cuando se asoma al vacío o cuando estás esperando al metro, ¿no? Y dices, podría... Yo creo que esos pensamientos intrusivos vienen. Los tenemos todos y a veces la gente se asusta de tenerlos y en plan... O sea, esta imaginación que te dice dentro del universo de probabilidades... Está esta. Está que... Ah, rompes esta botella y me la clavo en el cuello. Sí, sí. Está ahí. Bueno, pero son cosas que están ahí. Lo bueno es que no lo hacemos. No, claro, claro. Lo bueno es que no lo hacemos. Y que dices... Ah, qué tontería. Sí, sí. Sí. Es verdad, es verdad. Claro. Porque el metro al final está todos los días y la pistola también. Claro. Exactamente. Claro, claro. Pero tú notaste, por ejemplo, un cambio de actitud y de personalidad para con el mundo al tener ese cargo, esa responsabilidad, ese poder. No. De tratar a la gente, no. Pero sí que se puede dar. Y yo lo he visto. Pero yo no digo tanto de tratar, sino de lo que pasa... De cómo, no sé, de darte más tranquilidad a una situación, de darte más... No sé, no tengo ni idea. De sentirte como un plan de... Sí, sí. Bueno, con el uniforme y con la pistola. Sí, sí, sí. Sí, hay algo que tú vas por la calle y... Claro, aquí no se ha entrevistado a ningún policía. No, por eso estoy haciendo todas las preguntas que no le voy a poder hacer nunca a nadie, seguramente. Entonces, por favor. Sí, hay algo de que... Es como... Mira, se me acaba de venir la imagen como si fueses a una guardería y tú eres el adolescente. Vale. Hay algo de eso. Vale. Voy por la calle, tenemos el poder y hay que utilizarlo bien porque se puede utilizar mal. Claro, claro, exacto. Y yo lo he visto. Pero lo tengo. Pero lo tengo. Claro. Es como... Entonces hay un punto de... con descendencia hacia... Sí, puede ser. La gente en plan de... Y hay un punto de que como a ti te pilló un mal día... Claro. Claro. Lo puedes pagar con peña. Sí, o sea, tienes... Claro, tienes más... No que lo vayas a hacer. No lo vayas a hacer. Pero que tienes más poder de hacer. Sí, puedo decirle a un compañero oye, tío, relájate. Que este es el problema. O sea, que vienes calentito pero no tiene nada que ver con lo tuyo. Claro que a veces... Es una movida porque también me imagino que también el paseo de un policía por la calle es que tú vas alterando el entorno. O sea, tú te mueves y ahí... Bueno, en realidad tú piensas que te llaman al problema. Ya, pero una cosa es eso y otra cosa es cuando estás de patrulla que no está pasando algo. Sí. Cuando estás patrullando una zona vas cambiando alrededor. Hay gente que se guarda cosas. Bueno... Hay gente que... Depende del barrio. Hay gente que se siente más tranquila que te jaluda que no sé qué. Hay cámara de actitud. Pero generas un cambio en el entorno en el que estás. Sí. O sea, como generas una especie de aura o de seguridad o de intranquilidad. Sí. Pero no es como tú andando por la calle en cualquier sitio que da igual. Mira este paro. Pero si a mí me ha pasado yo siendo policía y cogiendo el coche de paisano ver a la Guardia Civil y decir hostia, algo me ha pasado y vengo de patrullar. Eso es lo que digo. Sí, hagas o no hagas algo. Exactamente. Eso es. Claro, claro. O sea, tú es... Saber que activa algo. Saber que estás generando eso porque no es que no lo sabes. Tú sabes como estás pasando por ahí y es plan de bueno. mi presencia es notada. Claro, claro. Sí, sí. Eso de base. Bueno, ahora te pasa porque llenas en putas salas y también tú pretendías notada en sitios y te viene la gente a saludarte y tal. Pero es diferente. Es otro rollo, claro. Es otro rollo. Ajá. Es otro rollo, sí. ¿Hay controles psicológicos como periódicos y tal? Sí, cada año. Hostia, cada año. En Narcobendas que es donde yo estaba cada año nos hacían a principio de año un test y unos psicotécnicos y tal que tenías que pasar. Digamos. Vale. A ver, había algunas preguntas. ¿Te han entrado ganas de matar a alguien por la noche? Pues evidentemente tienes que estar muy mal para poner pues sí. Sí, lol. pero hay otras que te pueden pillar. Claro, exactamente. Porque son... Claro. Vale. Sí, eso sí. Y ha habido gente de baja y en estos cargos hay muchas bajas a veces por ansiedad, depresión, por estrés, ¿sabes? Sí, sí. Y luego ¿te has sentido intimidado alguna vez por ir con el uniforme y estar en lugares donde sabes que no es bienvenido el uniforme? ¿Intimidado o avergonzado o no sé? Sí, hombre. Ahora ya no, pero hace... Bueno, claro, es que ya te estoy hablando yo lo dejé hace... El último día que trabajé fue la noche vieja del 2011. Claro, o sea, hace, sí, pues eso, 12 años. 12 años. Pero sí, sí, porque había que hacer a veces patrulla por zona de bares. La peña está pedo, drogada, claro. Insultos y no puedes entrar ahí. Claro, es esto. Claro, o sea, y tú andando. ¿Ya estuviste ¿cuánto tiempo? Pues estuve siete años. Joder, con la tontería. Siete años. Porque los primeros años ya te digo que era un poco la novedad, con lo cual mola, porque joder, porque ves cosas, tío, o sea, yo en la policía he aprendido mucho de la calle. Y ahora cuando me dicen, es que tú haces, cuando preguntas a la gente o la ves o tal, le haces un análisis y digo, es que he estado siete años observando a gente de policía, he estudiado fisioterapia, que es la observación del cuerpo humano, y luego he trabajado con la gestal, con enneagrama, con numerología, con terapia, muchas cosas que tienen que ver también con el ser humano. Entonces, todo eso es que yo puedo hacer lo que hago un poco en el escenario. O sea, todo ha sumado. Son siete años. Y lo que pasa es que eso, al principio tal, y luego cuando llevaba cinco, ya me apunté a Coraza a teatro. O sea, estuviste dos años imaginándose del policía e ir a teatro. Eso es, que era todo lo contrario. Y lo sabía. Era como liberarse. Lo sabía la gente de tus compañeros y tal, como que no era algo que tú llevabas como que no... Sí, sí. Sí, lo sabían. Ajá. Sí. ¿Alguna fricción en eso o todo estuvo bien? No, no había ninguna fricción porque piensa que yo era el único que tenía dinero. Vale. Entonces, cuando llegamos al bar, venga, chavales, a invitarles, ¿sabes? Que eso, ahí también me di cuenta de una cosa. Y es que yo soy muy generoso, pero con quien es rata conmigo, lo soy por tres. Entonces, me di cuenta que había gente que solo se quedaba a tomar cañas si yo me quedaba porque invitaba. Y ya empecé a decir, muy bien, tú, uno con veinte de la cerveza. Y a mí me daba igual, otro a lo mejor, pero... Claro, claro, pero esto. Uno con veinte, no sé qué. Y ya se empezó a quedar quien se tenía que quedar. Es que esto es... A mí esto es una cosa con la de la... Con la de la generosidad, a mí me pasa también un montón, me ha pasado a mí y a colegas que les he visto que les ha pasado, que es... Si tú eres generoso por tu voluntad, porque a ti te apetece, es porque a ti te apetece. Pero cuando se empieza a dar por sentado tu generosidad, eso es un poco una movida. Eso es una movida. Y eso, por ejemplo, mira, yo he habido muchas veces que mi madre me decía, porque yo no puedo con las injusticias, entonces yo me he metido en movidas en el fútbol, en la policía, en el colegio, por defender a otro que me decía mi madre, pero ¿qué coño haces tú metiéndote ahí? Si no tiene ni que ver contigo. Y yo ya, pero es que era injusto. Entonces, con el tema de las injusticias yo he algo, tío, que me enervo. Y cuando las veo me sale lo contrario, que es eso. Que es el doble. Igual que ahora, por ejemplo, que parece que como yo tengo dinero, parece que es como el que tengo que invitar siempre ya. Ahora. Por defecto. Sí, te hablo ahora que tengo mucho. Los últimos años. Sí, sí, sí. Los últimos años no. En este año. Este año, vale. No en los últimos. Llevo 11 sobreviviendo como todos los actores. Pero este año será el año de... Pero este año es el año que va a venir Hacienda. Sabes, este es el año que va a venir. Sabes. ¿Quién es? Eso es, eso es. Este es el año que yo el otro día estaba que estaba mi tía, bueno, que se murió la pobre y tal. Y yo estaba en la planta y vi que la atendían de puta madre y dije, esta planta la pago yo. ¿Sabes? Entonces, este nivel ha sido ahora. Entonces, igual ahora cuando me doy cuenta, pero corto por lo sano. Digo, tú, tres euros de tu caña. Y me quedo, además, porque creo que es justo. O sea, no pienso que soy un rata. No, pienso que para que veas lo que es la justicia. O sea, esto va así. Claro, sí, porque ya está, los estás tomando por sentado y estás tú invitándote con mi dinero. Que yo invento, o sea, yo invito, vamos, he invitado siempre y sin dinero. Imagínate ahora. Pero, entonces, bueno, pues eso también. Y entonces ahí me apunté. Bueno, claro, luego tú piensa que, por ejemplo, había clases de movimiento que nos decían, claro, yo había curva de noche a las diez movimiento y decía la profesora, haz lo que te pide al cuerpo. Me meten, tiraban en el suelo. Tira otro chavo ahí. Claro, o sea, había dormido dos horas o tal. Igual que también la policía me ha enseñado mucho a trivializar, porque el nivel de la interpretación de coraza es como mucha profundidad, mucho trabajar con tus emociones, mucho momento íntimo, mucho tuyo. Si te sale mal una escena, parece que que tu vida... Se acabó. Sí, se acabó, sí. Es como tres semanas que no valgo, que estoy fatal, que no sé qué. Y yo, venía de una escena a lo mejor mala y veía una apuñalada. Entonces dices... Tan mal... O sea, tampoco pasa nada. Podría haber salido tan mucho peor esa escena con una apuñalada... Hecho mal de muerto, pero no me han matado. Exactamente. Eso es. Eso es. Claro. No me han metido la apuñalada. Sí. Claro, es que es una movida. Y luego hay una cosa también que me pregunto, que es... Porque yo esto lo he vivido trabajando... Siempre que trabajas cuando ves mucha gente diferente en muchos ámbitos, creo que se da esto. Yo me he pasado trabajando en un hostel, que es... Y no sé si te ha pasado trabajando cuando estuviste en la policía, que es el cambio de los prejuicios. De cosas que... O sea, como prejuicios sociales que todo el mundo tiene. Que algunos dices nada que ver, otros dices absolutamente todo que ver y otros dices este no lo sabía, pero se repite todo el rato. Yo, por ejemplo, trabajando en hostels, te lo juro que yo no sabía esto, pero en plan de los coreanos no saben usar puertas. Ah, no lo sabía. Pues mira, pues de repente tengo un prejuicio con los coreanos de que no saben por qué me vinieron en cinco años doscientos coreanos que no sabían cómo se usaba la llave como la usamos aquí y no sé qué cojones tendrán. Claro, claro. Pero que no... Que no sabía abrirla. Y ya está. Mi teoría es que... Los coreanos no abren puertas. Mi teoría es que allí se abre como aquí se cierra. Claro. ¿Sabes? Como que tú abres hacia arriba y hacia la dirección contraria desde arriba de donde está la pared y hacia la puerta, digamos. Creo que ahí debe de ser al revés porque siempre me decían mira, no abre la puerta y me la cerraban. Claro. Bueno, pues ahora ya está. Yo lo veo a un coreano y digo sí, sí, lo que tú quieras pero no sabes abrir una puta puerta. Claro. Bueno, también te digo que eso tiene que ver tú estás en el hostel pero es que si te vienen no 200 te vienen dos o tres tú ya claro te creas eso. Tú dices esto pero luego también hay muchas otras cosas que prejuicios sociales que la gente tiene que dices pues no, tío yo he visto a X personas de Brasil y es que en la mitad no bailan ni quieren ni les interesan. No, 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 no eso eso absolutamente exactamente o sea como de lo que pasa es que sí que es cierto que hay muchos patrones que sí que se repiten de o sea claro tú piensa que cuando estás en la policía ves gente que eh pulula del 1 al 5 por la zona de bancos claro rara que no está habitualmente entonces son prejuicios pero es que son los que roban a las abuelas cuando sacan el dinero eh la noche la noche es muy loca o sea lo que yo claro ya hace mucho y tal pero lo que hay en la noche es espectacular de cosas que no te imagino o sea de familias que tal de de parejas que no sé qué de robos de atraco o sea cosas que es otro mundo que la gente no sabe que existe no bueno yo trabajé un tiempo tío de telefonista para el 092 que es la policía local de Barcelona el 080 que los bomberos y para los Mossos de Escuadra y bueno pues eso tú lo escuchabas claro claro exacto yo escuchaba y mandaba esto y le llegaba a tu central esto y te decían tú para allá vete para allá eso es vete a ver esto y yo iba leyendo el reporte se ha encontrado a persona o no sé cuándo yo ya como en plan what the fuck claro pero estar ahí y verlo durante años y tal es que la noche hay mucha lo de que la noche sale lo peor de las personas es que es así bueno la noche siempre ha sido nuestro nuestro punto de mayor debilidad nuestro mayor miedo nuestra mayor desprotección todo como especie claro claro y que luego muchas veces asocias la noche mucha gente lo asocia la noche al divertimento pero claro no 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 la noche tiene unas movidas y la noche del fin de la noche del fin de ya o sea lo de la violencia de género atracos robos discusiones o sea familias nueve viviendo o sea locuras claro claro eso eso vamos entonces claro como me voy a molestar porque en vez de decir bienvenido mister Marshall esto suena también mucho a que por mucho que hayan pasado doce años aún tienes que a veces acordarte y decir uff menos mal que ya no estoy ahí bueno es que es que o sea a la policía se la ve mucho pero no se le ve la labor que hace luego por detrás a nosotros nos han nos han mandado regalos a mí ya me mandaban regalos a la comisaría antes antes ya me mandaba regalos la peña tío de hecho hace poco me dieron una medalla de la policía esta hace unos meses ¿y eso? pues porque desde que yo hago monólogos y soy conocido en España en Alcobendas en Alcobendas concretamente la gente trata mejor a la policía porque les ven más humanos y se lo han dicho esta es otra porque me han visto a mí que yo he sido policía de hecho al principio cuando yo actuaba decía hay algún policía aquí y tal porque antes hacía una bueno ahora a veces lo hago a veces no hacía una una improvisación que es un día a día en en la policía con un policía del público entonces la gente ve como es un día a día de la policía que se descojones y tal pero de verdad y es como una escena como si escribe pero en el momento más o menos te la completa porque estás haciendo cosas que son claro que es el otro somos compañeros y vamos a ir al coche perfectamente claro eso es entonces es una escena y entonces la gente cuando decía en un policía todo el mundo abucheaba al principio y luego ya cuando se empezó a ver que yo era que no sé qué qué tal que esto la gente ya aplaude claro claro es que es un cambio de concepto también esta cuestión cuando salió la serie de antidisturbios sí no sé si la has visto sí 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 es brutal espectacular había una parte de crítica a la serie y es que es que estáis blanqueando a la policía y alguien me dijo esto mira tela pero es que está en blanqueamiento digo ¿cómo blanqueando? esa es la cuestión que la cuestión es en plan yo lo oí y dije no estás humanizando estás mostrando que hay gente que tiene preocupaciones que tiene problemas que hay cagadas y no sabes cómo sales de esa cagada que hay errores y que esos errores te los llevas a casa contigo en la cabeza y te joden blanquear ¿qué es? humanizar humanizar a alguien que tú quieres ver como una parodia monstruificada de lo que es para que te conviene a ti porque a mí me flipó esos comentarios y lo veía bastante aquí ves un blanqueamiento ¿de qué? claro o sea es que quiero decir que sí que hay partes buenas y partes malas como en todo totalmente pero bueno si es que también eso humanizar a los personajes eso a nivel interpretativo porque hay personajes que te llegan y te hacen cuestionarte cosas porque los humanizas claro pero digo pero no ves a nadie diciendo es que mira a Breaking Bad estáis blanqueando a los gigantes es que eres coño es buena gente eso ahí no pasa nada claro hasta me siento mal de que te ha dejado la mujer fíjate el pobre ahí el pobre pavo tío con cáncer claro estás matando gente claro sí sí es verdad es verdad también hubo una parte de creo que fue de la policía que se quejó de que era demasiado violento bueno pero es que son antidisturbios son antidisturbios sí digo claro son antidisturbios que hay disturbios y hay disturbios y hay que pararlos claro no 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 es que sí esa serie estaba vamos a mí me encantó está muy bien hecha y además que empieza fuerte empieza con un desalojo tío que es algo que no es yo no veo blanqueamiento ahí en ningún lugar totalmente es como y la sensación del y se ve además a los personajes lo que cada uno piensa del desalojo exactamente y del accidente eso es y eso es real en la policía hay veces que tienes que utilizar mucho el sentido común porque o sea la ley sobre papel luego vete a la calle hay que tener sentido común o lo que afecta a uno a otro no le afecta o lo que uno de repente se derrumba y se pone a llorar otro tal entonces eso es que ya depende de las circunstancias de cada uno y de lo que ha vivido cada uno cuando pasó lo de que yo estaba trabajando lo del avión que se estrelló en Barajas se fueron a ayudar policías de Alcovendas luego tuvieron ansiedad tal porque fue muy fuerte muy claro lo que los cadáveres la gente quemada corriendo tal entonces bueno son humanos es que es eso esa es la cuestión esa es la cuestión pero ahora lo han visto un poco más con la comedia claro es el otro lado no es no es luego academia de policía claro no es llevarse al extremo pero pero hay una parte ahí que es esa claro desde luego bueno también que papel tiene la comedia en un curro así de duro también o sea no sé si si el humor tiene un lugar para sobrellevar las cosas para para ayudar en los momentos jodidos para relativizar y en el día a día tío tú piensa que estás ahí son a veces cuando yo estaba de noche de cuatro a seis y media eso es mortal porque a veces de lunes a jueves no hay nada a esa hora tú te vas a dar vueltas claro de cuatro a seis y media por calles que no hay nada tía pues ahí tienes que tomas un café que me acuerdo que nos íbamos a un hotel a la moraleja o o empiezas eso a hablar o bueno o sea es es duro y luego también hay gente que lleva mucho tiempo de noche que se le ve que no va al mismo ritmo es que también somos esto yo me he pasado un turno de noche en hostales tío durante un rato y te cambia o sea estamos o sea claramente somos mamíferos y necesitamos hacer uno tenemos unos ritmos circadianos que son del día sí y cuando empujas la máquina en la dirección con el radio durante mucho tiempo no es gratis totalmente no es gratis no es gratis empiezas a tener problemas 20 o 30 años de noche que había gente que llevaba eso pero sin cambiar de turno siempre de noche sin cambiar de turno porque al estar de noche tú lo que haces es que trabajas una semana así y una no pero claro la semana que no trabajas hasta el jueves viernes no has vuelto a recuperar el sueño no, pero es una esfera tú tío claro estás ahí loco te vuelves loco y con una pistola colgando del cinturón cuando vas a cagar pues no tío imagínate a las 4 de la mañana y lo genial tengo aquí una puta pistola hoy no hoy no mañana vemos ese es el mantra del poli de noche bueno tener un poco de paciencia con los polis de noche cuando vas tú borracho y dices a mí no me tienes que decir eso es lo que te ha caído y el otro diciendo hoy sí hoy sí es hoy a la mierda yo no pero a este me lo ponía a la mierda ya está tío por seguir porque nos ponemos que con lo de la policía eternamente pero quiero continuar en el vale lo dejas porque ya no podías más o porque ya ves que te mola más lo de actuar porque me mola mucho más lo otro vale en tercero sí lo lo dejé de hecho claro tú piensa que yo en tercero me quedaba tercero y cuarto Colazano es una escuela barata yo tenía me había metido en un piso en San Chinarro por aquel entonces que estaba cerca de Alcovendas y tenía hipoteca alta pues lo dejé me vine a vivir al centro me alquilegué una habitación adquiere el piso y lo dejé todo claro esto estamos hablando de 2012 después de la crisis de 2008 la peña de alrededor que si estoy loco claro que te y con 33 años ¿tenías pareja en ese momento? no pero luego estuve con una actriz que me vine a ver con ella aquí a La Latina y pero la peña que estaba loco claro una pareja de actores que puede salir mal ¿no? bueno de policía pero bueno dos personas que les gusta llamar la atención y actuar y tal todo guay todo super bien cinco meses bueno cinco meses viviendo ah vale aguantamos dos años ah bueno un año y pico bueno bien bien no está mal no está mal y la familia encantadísima que tú te dejes la policía para ponerte yo te deje de policía tal que voy a ser actor claro que de repente que esto es mi vida que esto es mi vida que esto es lo que que esto es lo que me gusta que esto es lo que claro además tú piensa que en los años de escuela a ver a mí me pilló ya una edad que ya sabía lo que iba pero bueno aún así los primeros años cuando haces teatro es como muy liberador entonces te piensas que has encontrado una droga nueva que no te daña pero que te que te hace sentir y vivir y no sé qué hay un punto parecido yo fui a la escuela de interpretación y ya sí 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 yo creo que hay un punto parecido o debe haberlo porque tampoco he vivido esta otra parte a entrar en una secta a decir puede ser tengo un montón de respuestas para la vida para muchas cosas tengo esta gente que me entiende que sabe de qué va todo esto vosotros no tenéis ni puta idea comparte conmigo esta esta exactamente y pues voy a decir en voz alta cosas que he aprendido delante de otra gente para que vengan y me den su dinero es como es como el típico colega que se va a la India un mes y vuelve y se cree que es ya Gandhi que está aquí y que esto es capitalismo no tiene sentido no sabéis de lo que va la vida y luego a los dos años a montañar una empresa y ha vuelto a eso es estaba con su Mac en Starbucks vendiendo bitcoins pero tuvo ese momento de revelación ahí queda sí ahí queda ahí queda bueno entonces entras cuando empiezas a o sea de qué vives en ese tiempo de ahorros vale yo lo que hice es que ahorré en la policía ahorré y y ahí hacía algún monólogo suelto ahí sí que hacía stand-up hacía puro stand-up y en el 2012 montamos la compañía de impro también en garaje Lumière que era la compañía que era que era cuando lo llevaba Natalia de Molina y Celia de Molina ellas llevaban el sitio le ponían la cerveza cortaban la taquilla o sea wow wow claro claro de ensueño aquello que locura como ha ido evolucionando cada uno claro claro pero eso también es lo guay de que haciendo las trayectorias de la pena que estaba en cada momento eso es levantaron ellas su propio teatro que hacían obras y alternativas era un teatro que hacía un frío ¿sabes? era un garaje se llamaba Garaje Lumière porque era un garaje que habían puesto gradas que antes era un taller entonces haciendo esto ¿cuándo empiezas a o dónde pones tú el momento en el que empiezas a cobrar de actuar? ¿cuánto tiempo pasas? me salió una serie que se llama El incidente sí, claro con Eva y Holanda haciendo de policía haciendo de agente forestal como tío sí, dentro de la ley de agente forestal y ahí cobre ahí cobre bien claro, en la tele sí ahí cobre bien bueno, de hecho yo ahí no tenía representante ni nada y tal ¿cómo entraste? pues porque una amiga que ahora es amiga vino a ver el monólogo que yo hacía ya monólogo vio mi monólogo y luego asistió a una charla de ellas y dijeron ellas joder pues estamos buscando un personaje que es así como así con estas características y la chica se acercó al final de la charla y dijo pues yo conozco a uno que le vi ayer actuando en un sitio joder que guay tío generosidad y amabilidad absoluta y entonces me llamaron ellas que además me llamaron Eva Yolanda Eva Yolanda ya eran las top directoras de casting top de España y yo en aquel entonces actuaba en locales y entonces me llaman y yo estaba escribiendo texto en el rodilla de callao vale y me dice oye mira que queremos que vengas que queremos que vengas aquí a que queremos verte y tal yo pensando en los monólogos vale pero donde tenéis el local claro ya es flipante no tú pensabas que era un local para hacer y bueno pues aquí en callao y cuanta gente no 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 que somos directoras de casting yo pensando claro claro que era un local digo me llaman pastoral en un local y luego mira o sea y estabas ahí al lado estaba al lado cuando puedes venir ya estoy aquí no 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 claro yo al principio y tal como tampoco las conocía me dicen oye a ver si pueden digo mira es que esta semana me pillan muy liado tiene que ser la que viene y el madre de un cole me dice tío me iba llorando y le has dicho que tienes un hueco la que viene digo bueno es que y mira hice pruebas pruebas varias pruebas y salió la primera serie que en principio iba a ser la leche y luego se quedó en se recortaron los capítulos y ver para prime time de entrenar tres se quedó en la sexta o sea fue como de estas que salieron de aquella manera pero ya a partir de ahí te salió ya repredito el rollo para hacer más cosas o se va luego te tiras para tres años o sea estuviste tres años sin volver a hacer nada de ficción nada más nada de ficción luego estuve haciendo seguí haciendo locales sí lo que hacías como en plan la chocita del loro no ahí no estaba ni en la chocita no estaba en la chocita todavía ¿dónde ibas entonces? pues ahí iba al Beer Station sí iba a Ferrol iba al Buda de Palma iba al Plaza 3 de Murcia locales locales de pegarte el viajecito vas para allá haces tu hora o así o sí 45 minutos una hora eso es 45 minutos alargados exacto ya sabemos lo que es pero ahí tirando y entonces ahí en ese o sea tú todo el tema de teatro todo el tema de o sea tú hubieses estudiado arte dramático yo seguía estudiando seguías estudiando todavía sí pero no tirabas o no veías el meterte en una obra o el meterte en... bueno y claro eso lo compatibilice con alguna obra de teatro estuve haciendo estuviéndose Shakespeare en Almagro estuve haciendo también Shakespeare aquí en Madrid en el Teatro del Arte estuve haciendo una que era todo irá bien en el Fernán Gómez pero las obras de teatro tío eso no da... pero ¿cómo compaginas? porque esto tío yo lo he visto también como una dificultad estudiando arte dramático que es quitarte el actuar para hacer monólogos porque son dos formas muy diferentes de estar en un escenario una es estar actuando y declamando o haciendo un monólogo dramático y otra es tú hablando y haciendo monólogos la diferencia más básica y absoluta es que cuando estás actuando todo te tiene que afectar y cuando haces comedia tienes que distanciarte si no no estaría comedia si yo estoy hablando del cáncer y tengo cáncer como actor estás muy jodido claro no puedes estar haciendo chistes pues eso tío lo lo hice a base o sea a base de hacer cada día porque por ejemplo estaba en Coraza y estábamos cinco horas ensayando un Shakespeare y luego yo tenía impro que era la impro es todo lo contrario es hacer personajes desde fuera desde la forma y desde te he traído no infantil porque yo no la soporto o sea era una impro más real pero eran personajes la impro por ejemplo para mí siempre ha tenido mucho que ver la forma de performatizar la impro con la comida del arte que es más hacia afuera lo que pasa es que se puede llevar a un lado infantil y hay mucho que yo eso o se puede llevar a historias que interesen e incluso haciendo comedia no me refiero a que te lo oyes a un non-form que tengas que hacer una historia transida sino se puede hacer impro adulta desde la forma con historias que molan y con comedia y eso es lo que hacíamos nosotros porque nosotros la compañía de impro que teníamos éramos actores todos claro entonces tenías herramientas no éramos improvisadores que es muy diferente porque hay mucho en el mundo de la impro hay mucha gente que se mete como hobby rollo pues de informática economista no sé qué pero se mete desde otro lugar y luego ves espectáculos de impro es que dices son de vergüenza de decir dios mío esto debería haber un no sé qué coño porque la gente deja de ir a ver esas cosas pero incluso cursos de impro tío porque yo recuerdo de salir de la escuela de hacer teatro y meterme en cursos de impro que se suponían que ponían avanzados sí y ponía para gente que tenga ya experiencia y tal y seguía habiendo gente que lo que había hecho era el anterior claro pero no tenían conocimientos de actuación entonces claro ni herramientas corporales ni nada y de nuevo que los hobbies y que cada quien haga por favor lo que le dé la gana y que están para esos lugares pero que te mezclen tú que quieres crecer actualmente tener una herramienta con alguien que está haciéndolo como si fuera a irse a hacer acuarela por primera vez o la segunda vez que va a acuarela sin haber ido a Bellas Artes o estudiado un oficio o una técnica es una putada porque sientes como que te frena pero a la vez sientes como que quién coño eres tú para decirle a nadie que te frena que no lo hace y es muy violento es muy violento pero también por eso ha sido muy denostada la impro en el mundo de la interpretación te lo digo yo que me he juntado con lo mejor de la interpretación lo mejor de la comedia y o sea de la improvisación y está muy denostada precisamente porque hay mucho de eso de que realmente que hagan impro actor hay muy pocos claro muy poca gente el resto son lo que tú un poco como medio aficionados medio hobby hay mucho de eso entonces a lo mejor un 80% es eso entonces lo otro pues como que no acaba de coger la fuerza pero vamos al final es una disciplina te ayuda o sea evidentemente te ayuda en la vida si es que se mete mucha gente de las empresas porque les viene muy bien totalmente para dar clases para improvisar ellos para el sí además el no preguntar el proponer el avanzar todo eso viene para la vida claro pero claro luego hay que pues yo lo veo como si tú estás entrenándote para ser futbolista profesional y donde te ponen a jugar es una pachanga de barrio que a lo mejor hay otro como tú pero porque es el sitio que hay claro y entonces vas y dices hostia no sé claro claro totalmente me lo puedo pasar bien sí pero y puedo generar buen rollo y tal igual pero no me siento que esté creciendo o que esté aprendiendo totalmente de hecho cuando nosotros montamos la compañía hacíamos unos entrenamientos que eran gratuitos y que venían muchos actores y actrices y les encantaba porque hacíamos a veces escenas improvisadas que eran desde los actores claro entonces claro salían unas cosas eran personajes pero tú los vivías de verdad y bueno es que la comedia cuanto más verdad más comedia entonces salían unas impros que claro que no era el Juli te traigo el no sé qué de no sé qué claro ¿sabes? sí eran cosas sí 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 muy potentes lo que pasa es que bueno no sé todavía está ahí tío esa disciplina está ahí como en un lugar lo que pasa es que a mí eso me ayuda mucho a crear lo que es ahora o sea me he tirado 11 años improvisando todas las semanas más los monólogos más teatro entonces claro es que a mí cuando la gente me dice es que ahora se lleva lo que tú haces hablar con el público yo a ver espérate un momento hablar con el público te lo quieres a cuatro años de coraza tres de pantomime gramática corporal once de impro stand up o sea seis de policía bueno eso no quería sumarlo pero yo creo que yo creo que hay algo tío eso es sí hay algo hay algo ahí hay algo siete de policía todo eso tío dices no de hecho porque funcionan unas cosas y otras no o sea también o porque la gente repite que viene la gente y viene siete veces a ver el show claro quiero hablar de hecho dentro de la impro de algo que estuvimos hablando aquí también con andrew casanova que después de hacer los jackass de la impro ah bueno eso fue una locura que me parece como concepto porque de nuevo yo veía los vídeos pero nunca fui a nunca lo fui a ver en directo que yo estaba viviendo en marcelona en ese momento y pero luego me empezaba a contar de que iba me empezaba a contar de que iba todo lo que hacía esos castigos y toda esa movida y que luego lo cambiasteis por los locos de la impro porque no se quedaba la gente con el nombre es muy marketiniano ajá sí exactamente lo es sí me parece una idea de olla pues si te digo de dónde nace eso a ver había un bueno a mí los extremos siempre me han gustado mucho y me hice un curso en el centro del actor que es un sitio donde vas a entrenar actores ya profesionales partiendo del eneagrama vale como pillando los arquetipos del eneagrama y llevándolos a la performatividad eso es y llevar entonces trabajas el personaje depende si es mental emocional o instintivo y depende de tu numerología si es más introvertido más extrovertido más tal y entonces ese trimestre trabajé el lobo de Wester el personaje de DiCaprio sí y con la energía esa yo hacía como improvisaciones desde ese personaje siendo el lobo con texto y sin texto el texto de los teléfonos ¿te acuerdas? ¿ves esas cajas? esas jodidas cajas negras pues todo eso desde un tío que es así que es como que quiere tal y empecé a darle y dije tío esta energía se tiene que trasladar de alguna manera a un escenario y empecé a pensar a darle vueltas tío y y cada vez lo llevaba más hacia algo ya ya hasta no sé qué impro y ahí me empezó a ronronear por ahí con esa energía que es de un tío que es un un broker de la bolsa llevado al extremo y como el resto consigue o sea que que el público que los de los teléfonos hagan eso y y te digo la semilla del show que estoy haciendo ahora tiene mucho de está ahí en el claro tiene todo eso también en qué momento se une andrew o bueno como os conocéis no nos conocemos desde una vez de 2012 que vino de invitado a improclan vale hizo ahí un este y luego había una cosa siempre yo le digo joder que ganas de currar juntos tal no sé qué y ya ahí nos juntamos los dos entonces cuando pensaste en este show lo laste con él directamente en plan los castigos yo tenía claro tiene que haber castigos no sé qué tal y luego ya entre los dos fuimos armando el espectáculo pero la energía me venía de ahí absolutamente y funcionó bastante bien sí sí esta movida o sea la peña estaba bastante loca sí sí pero tiene que ver con la energía de liberación claro claro que que es que ahora lo he trasladado a este otro lado se acaba por esto porque porque tú piensas con la capital del pecado y entonces no tenías tiempo para las dos cosas sí 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 porque estábamos de hecho la gente que no podía entrar en la capital se iba a los locos venía gente de fuera a ver los locos por ver algo claro y cómo caes en el concepto de ya estamos aquí hemos hecho el recorrido ahora tenemos ya la mochila es verdad hemos toda la mochila de todas las cosas hemos traído ahora sabemos por qué estamos donde estamos eso es esto porque claro que no sabíamos por qué por qué es diferente hablar con gente solamente que hacer bueno eso es eso es importante ahora lo sabemos eso muy bien es importante ah y también hay una cosa y es que yo me hice el máster de mayor de dramaturgia ah vale el de la Carlos III sí me lo hice como hace cuatro años que está Pablo Ramón Pablo Mesíez Andrés Lima todos estos estas eminencias del teatro de España y entonces en ese máster tú siempre creas como un show o sea creas una obra que tienes que crear una obra a final del año es un máster y todo con con la obra con el creador con el dramaturgo y tal dije tío hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sacar nuestra obra adelante o lo que yo quiero contar me daba cuenta tío que todo el mundo y esto me ha pasado también mucho en comedia es como el yo el yo el yo el yo y el yo siempre está siempre por delante no yo quiero contar yo quiero que esto yo quiero que se vea plasmado esto no es que a mí me pasó esto y quiero que se cuente así y tal y ahí ya empecé a darle digo y y el otro porque al final actuar es el otro siempre viene del otro todo digo y el otro y ahí ya también me empezó a decir es que se pueden a lo mejor contar historias a través del otro del público que son historias reales que eso es una verdad como como las escenas de las películas son verdad pero directamente con el público y de hecho en el máster probé con una escena que era cuando yo les decía a mis padres que dejaba a la policía y se quedaba mayor para hacer de mi padre pero él tenía libertad para comportarse como padre vale hay que había impro dentro ya había sí pero desde la verdad tú eres mi padre y tú te voy a decir esto vamos a hacer una constelación familiar de estas también sí también tiene algo de eso es que el show va mucho más entonces todo esto también se ha plasmado en el espectáculo que parece que es un tío hablando claro claro todo esto está ahí entonces y dije tío hay algo que y luego evidentemente la influencia de lo de Chekhov Chekhov siempre era médico y y dramaturgo y escritor aquí se puede comparar de otra cosa pero era como tiene que ser algo para la gente para la gente para la gente y luego que veníamos de una pandemia tío que también había algo de liberar liberar para la gente y todo eso fue ahí gestándose gestándose y ahora caemos aquí porque otro pequeño paréntesis porque antes de lo que hacías da igual que hubieras estado en series que hubieras hecho pelis eso no te daba entradas entradas porque a veces uno piensa bueno pues ha estado aquí en estas series ha hecho estos personajes ha hecho películas eso bueno luego la gente te va a ver eso no vende ni una entrada ni una entrada sobre todo cuando ves una serie de drama claro o sea si estoy en la que se avecina hago una película como Dios manda como leo Harlem hago no sé qué dicen este es cómico vamos a verle su espectáculo todo lo que tú has hecho en pantalla es drama claro no había hecho comedia era todo drama de hecho todo el mundo me dice tío si la gente que me conoce ¿verdad? si tú eres mejor actor que cómico no sé qué coño has hecho ¿por qué? ¿cómo has acabado aquí? ¿cómo has acabado aquí? porque tú eres actor tú eres mejor actor y digo hombre a lo mejor también el personaje como viene de una o sea es un personaje a lo mejor también algo por ahí tiene que ver porque evidentemente yo o sea yo describir stand-up soy malísimo de guión todo eso no lo mío es el escenario tío soy un animal escénico pero todo eso me quedó muy muy corto tendría que dedicarle muchísimas horas para sacar un chiste que a lo mejor otro lo ve según cae claro no lo tienes bueno tienes otros músculos desarrollados más que ese claro y ese totalmente eso es entonces te llevas la energía de este Leonardo DiCaprio loco de los yacas y le vas a dar otro emplazamiento a esa misma energía porque tiene tiene mucho de esa energía tiene mucho de esa energía sí pero ya es consciente esto pero el concepto de cómo lo creas o de dónde te sale la idea dónde es la idea primigenia de sacar la capital del pecado de que eso es el concepto de eso de que vamos a eso yo tenía un espectáculo que era la capital del pecado la parte 1 que salió de la ira yo empecé a escribir texto a partir de la ira con la actriz que me vine a vivir aquí se fue a rodar una serie y yo estaba viviendo con ella y se enamoró de otro bueno entonces yo con la ira ahí empecé a escribir la ira y dije hostia la ira y otro día no me petece tal y hostia la pereza y escribí un show al principio que era de texto con leves pautas de improvisación pero un 80% texto que ese sí que lo estrené que era la 1 pero bueno era un show como podía haber sido cualquier otro y hablabas de los pecados capitales eso es y los enanitos entonces dije voy a recuperar esa estructura pero hacer otro la parte 2 que no tenga nada que ver y en esta parte 2 el público empezó a pillar la polvo eso es en este parte 2 el público empezó a pillar protagonismo empezó a liberarse empezó a liberar un pecado a a a volverse loco y dije por aquí por aquí y ha sido un ejercicio de escucha al final también y sobre todo que hay una parte que la gente dice es que ese espectáculo es chamánico o hay algo que se cree ahí mira yo antes de actuar me hago una como una meditación unos ejercicios como de media hora para quitar todo lo que tengo alrededor pero en plan que pues en plan hay unos ejercicios que se llama un training de un colega de Murcia vale que lo hace él que es mezclas el físico con la meditación entonces es como hacer ejercicio físico cansas al cuerpo y entras como en estado meditativo lo cansas y entras en estado meditativo y concentrarte y visualizas el espectáculo este como moviéndote entonces se trata como de salirte tú de ti yo cuando salgo ahí yo no salgo diciendo tengo que ser muy gracioso o joder tengo que hacer chistes no yo salgo ahí vacío vacío eso es vacío suena un poco loco de repente lo has hecho y parece aún pero a la vez tiene un punto también de de la máscara de Jim Carrey de de este ser que haga lo que quieras sí sí porque no eres tú es este personaje eso es que ya está que está por encima de todas las cosas eso es eso es pero que hay una parte tuya el 1% conductor este claro hay una parte y hay una parte de todos los personajes que tú dices bueno yo no soy un asesino no pero tu parte está ahí de asesino eso es entonces es como desarrollar esa parte cuando interpretamos un personaje a lo mejor hay un personaje que es más cínico que otro pero tú tienes una parte de cínico entonces se trata si es mucho más cínico pues desarrolla esa parte tuya entonces es lo mismo pero con ese personaje y no no es cansado este personaje de llevar hombre la sabes como acabo yo chorreando chorreando pero si no sabes la cantidad de gente que me ha escrito cuando hice el en Fuenjirola que fueron 5.000 personas al aire libre o sea tú díselo a cualquier conmigo 5.000 al aire libre vete a morir allí en Murcia me hice 6 de 4.000 al aire libre vete a 40 grados con la chaqueta o sea reventado de hecho muchas veces la gente me dice tío tú es que no digo no no soy yo lo que pasa es que voy a ralentí en la vida en la vida voy a ralentí porque luego tengo que meter un arreón que es energía lo que pasa es que también es cierto que la energía como se retroalimenta y el público claro pues va 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 y eso se empieza a crear pues es como un ritual pero no hay un momento al terminar de bajona de de eso de de toda esa euforia de toda esa adrenalina todo eso tal el terminar vaciarte de eso y aterrizarlo o de no sé o de dormir o de no hay algo tío que hayas tenido que aprender a gestionarlo porque me parece que es una tralla guapa pues sabes con lo que tiene que ver mucho con el actor tío porque en Coraza nos ha enseñado mucho a entrar y salir y muy rápido de un personaje y de entrar en personajes chungos entonces eso es un músculo también que se entrena el entrar y salir o sea el de repente yo ahora mismo súper agresivo no sé qué y de repente salir es como es un ejercicio también que que a veces lo ves en los actores y dices joder pero si este tío ahora mismo estaba aquí loco perdido y ahora está tomando una caña contigo porque también es como un ejercicio de es una parte del cuerpo que se entrena entonces yo eso termino el show bueno por supuesto que aliento la voz claro la burrada o sea lo que yo le meto a la voz no es salir ahí son gritos luego también con el show ha ido creciendo la risa esta del joker pero la risa es real no es que yo la fuerce a mí yo cuando me río es que me hace gracia o sea no soy un cómico que hace la risita cada chiste complaciente así o que la hace siempre el mismo chiste o que hace que se equivoca no 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 aquí es verdad todo todo es verdad en el show y todo lo que pasa es verdad no hay no hay ganchos no nada todo lo que vaya a pasar si me la como me la como de verdad si un tío me dice no sé qué es de verdad entonces la risa esa es de verdad pero la risa esa viene de muy dentro y eso es una hostia de la garganta no sé qué los gritos el otro no sé qué o sea también de garganta hago ejercicios de una amiga que es también actriz y prosa de canto Laura Toledo que me ha enseñado y me ha hecho una tabla también o sea yo estoy ahí dos horas antes joder claro ¿sabes? cuando yo hacía stand-up llegaba a cinco minutos claro evidentemente obvio claro entiendes ¿sabes? sí desde luego o sea tiene un ritual también de previo has mencionado una cosa que me parece también interesante que es cuando te la comes porque lo que más lo que se ve en TikTok y tal y cual es cuando salen las cosas bien todo es divertido ¿no? pasan tal pero tú vas apurando el límite muchísimo y apurar el límite pues tiene consecuencias de que a veces la peña no entras en el humo o sea el comentario es más fuerte de lo bueno que es el chiste ¿eso puede pasar a veces? sí puede pasar ni me la envais no claro que siempre lo que pasa es que el público me lo permite porque como llevan tanto tiempo queriendo ver el show como locos y tal dice bueno me ha metido siete que se me coma dos es un baremo que se lo permite o sea me lo permiten pero por ejemplo cuando sales de tu terrario ¿no? cuando sales de esta esta música que tú estás creando como lo que pasa en Telecinco ah bueno claro ahí no no hay contexto para eso no sé si es que si es que no lo no lo habías medido que podía pasar esto no sé si porque ahí me contratan esa es dura de envainar a mí me contratan para hacer eso sí claro sí 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 entonces yo hago un chiste acorde a mi show claro claro y sería aplaudido de hecho tenías que haber visto la carcajada del público si no no en el vídeo la gente se ríe incluso la propia persona se ríe sí de eso incluso la chica se ríe pero cuando el otro habla entonces es cuando ella recula que por cierto cuando acabó el programa la chica me dijo oye la teta es de plástico quiere ir a ver tu show quiere entradas esto después y luego el chico ¿sabes lo que pasaba con el chico? que el chico quería ser colaborador del programa ah vale entonces quiso crear polémica y luego escribió sí pero esto ¿cómo lo sabes? porque luego escribió el programa ah vale el chaval diciendo oye ha estado bien ¿verdad? quiero ser colaborador como que ha estado bien o sea no tiene sentido lo que has hecho claro ¿sabes? sí sí vale que se descontextualiza vale que entró en un momento donde no tenía que entrar vale que pero a mí me habían contratado para eso luego claro por redes tienes que envainarte todo lo que la traya que me dieron me dieron por todos lados luego salen muchos defensores pero me dieron por todos lados eso es descontextualizarlo de hecho también con eso he aprendido hasta donde lo puedo llevar en diferentes sitios como que vas viendo bueno es como me diré el agua claro eso es en plan de vale eso es vale a ver también te digo tío era un programa a la una de la mañana la última noche me telecaña esto que se cae o sea o sea o sea que tú venías con un input yo venía con un input de a muerte claro claro algo que lo que te hemos contratado para eso claro claro líala pero luego ya sabes lo que es la tele lo que es el este lo que es hay quien no sepa de qué estamos hablando que busquen la última noche Juan Dávila y ya sale ahí hay videitos y está el chaval diciendo me han humillado públicamente y luego el tío lo puso en tiktok que es donde le está fuerte y claro todo el mundo de tiktok pero tú Juan Dávila no sé qué y luego de hecho el tío etiquetándome en cosas ajá haciéndose memes a él mismo de comedia rollo cuando un cómico te dice una cosa pero no sabes que es cómico no sé qué ajá como intentando que yo le diese bolilla vale bueno es esto pero yo creo que de hecho sigue siendo publi sí 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 o sea no sé sí es publi lo que pasa es que no es o sea yo si es a ese pesar yo no no lo quiero ni lo necesito tampoco eso te raya tío lees los comentarios todo 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 y lo aguanto sí y estuve una semana que bueno a ver yo voy a terapia o sea yo lo trato esto todas estas cosas pero estuve una semana que me pillo solo además de vacaciones con todos esos comentarios estaba solo y fue durita claro claro es que es bueno yo hace hace nada tío me pasó que puse un trozo de una de una entrevista que había hecho aquí en el que habló de que estaba en la farmacia y una señora me estaba contando movidas del perro de su hija porque yo iba con el perro yo iba sin dormir tres días estaba ahí por melatonina y me dije desde lo que yo creo que es amabilidad señora discúlpeme muchísimo pero es que ahora mismo no me interesa lo que me está diciendo voy a comprar mi medicina para intentar dormir y me voy a ir a mi casa y hasta ahí conté bueno pues un montón de entonces enseguida da igual lo que digas se llena como todo en plan de quizás era la única persona con la que hablaba en siete años o ya no le quedaba nada y era tal claro y esto al nivel que vuestra yo en mi Instagram que es muy pequeñito me imagino que no, esto fue una locura claro a este nivel por todos lados es como tiene que ser una locura una locura estaba en todos lados y aparte en verano que no hay noticias claro con lo cual fue la noticia para toda la semana además perfecta además como si hubieras hecho quiero decir que ha caído mal fuera de lugar fuera de lugar pero es un chiste exactamente pero ya está es un chiste y aparte que la gente a mi me conoce y que sabe que que yo no voy a que no quiero hacer daño de verdad claro que es un gag y ya está no es que yo sea un cabrón que disfruto humillando a gente y los veo mal y me y no 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 es desde hacer humor desde que no lo pasemos bien desde que si él me dice a mí algo yo me voy a reír de mí o sea exactamente y lo voy a asimilar sabes y de hecho por ejemplo cuando le dices lo de él de que si te estiras la cara y te subes los bols hablas tú mismo y dices que yo tengo los juegos ya super caídos o si él me dice bueno pues tú que haces aquí hasta la ya que tendrías que estar con tu yo que sé cualquier cosa pues no me voy a a meter o sea pero mira no hay nada que desactive más la comedia que tomártela en serio totalmente entonces ahí has matado la comedia y has convertido esto en un speech totalmente político y en un comentario real totalmente cuando era un chiste entonces si tú en un chiste respondes con reírte o reírte tú de mí claro claro entonces estamos en el loop de la comedia claro roast venga claro pero si imagínate en un roast que no claro que me has dicho no sé qué y él le dice no porque tú debes estar igual y luego le dice hasta aquí cuando le toca le dice no hasta aquí lo que has dicho antes me ha ofendido profundamente y me voy y me voy te has cargado el puto roast sí o que luego has un giro muy bueno cargado el santa y se lo trago otra vez que me diga que podría funcionar muy bien pero no no también te digo que el contexto no lo había creado claro esa es la cuestión tú entras tú entres muy a degüello entres a pelo y muy a degüello con el gag si hubiese creado un poco de contexto rollo bueno a ver que a mí me parece bien que te operes tal no sé qué yo vengo de no sé algo tú empiezas a meter tú también en la algo de haber metido fango tú mismo pero no metí tampoco introducción fue a saco a saco entonces la gente que me conoce bueno hubo mucha gente también que me descojone que risa por fin alguien dice la verdad ya sabes cosas de estas que tampoco es la verdad un chiste que a lo mejor lo piensa mucha gente sí que es cierto y yo lo he dicho pero bueno pues eso fue como que pero claro luego tú piensas que siempre un comentario negativo es más doñino o sea es más fuerte un comentario negativo que 50 positivos ya lo sabes afecta mucho más afecta mucho más eso es como cuando te levantas por la mañana lo positivo es lo normal pero cuando tú piensas en algo negativo te engancha más porque te hace como más como que te hace te moviliza más lo físico del cuerpo por eso los comentarios negativos por la mañana enganchan mucho porque te hace sentir algo pues es lo mismo entonces claro hay que lidiar con eso pero cuando es en directo o sea cómo mides hasta dónde puedes empujar con alguien porque también la cuestión es que tú tú no quieres hacer a esa persona sentirse claro en absoluto el límite del humor es que él se le ría claro entonces pero tú no conoces a esa persona de nada no pero ya la voy tanteando vale ya la voy viendo eso también tiene que ver mucho con mi faceta de policía terapéutica ves como la policía hasta dónde llegas era parte de la formación claro observacional claro de ver como de ver como un poco por dónde estamos yendo sí y la otra para mí que también me parece interesante es asumir este éxito y esta subida tan rápida sí por una cosa porque es diferente hay mucha gente que se piensa bueno ya cada vez menos pero había mucha gente que se pensaba que todo había sido en un año todo es desde que yo dejó la policía o sea como no no hay 11 años de pico y pala claro 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 y en este último año ha sido el despegue por eso te digo que o sea que es mucho tiempo de preparación pero el despegue viene en plan ya ha sido sí ha sido en un año sí entonces aparte de la pasta que de puta madre el cambio económico muy pocas veces viene viene mal ahora también hay que gestionar todo eso y hay que tener un equipo y hay que empezar como a hacer esto si no pues caer en lo que se llama mucho en el mundo de la empresa morir de éxito totalmente es que vaya muy muy bien pero no sabes gestionar ese ir bien y entonces bueno yo he vuelto a la psicóloga un poco por esto yo llevo un tiempo ya sin ir a la psicóloga y he vuelto un poco para para trabajar esto o sea para ver cómo gestionamos todo esto también es cierto que me pilla con 44 palos que ya te pilla una edad que ni tan ni un día ni ayer era tan bueno ni hoy tan malo ni ayer tan malo ni hoy tan bueno sino que ya estás un poco asentado pero claro hay que sí hay que gestionar hombre no me pilla con 20 que sabes que es cuando te empiezan luego todos a ir a empezar a los psicólogos con una serie y te pilla y de repente hostia me ha pillado él y de repente me creo y luego la vida te pone entonces yo ya he tenido también algunos picos sabes claro entonces está un poco más de del suelo y de tranquilidad sí la gente que me ve y me conoce dice tío parece mentira que hayas vendido cuatro vistas alegres dos bilbaos arenas el auditorio que el el auditorio fíjate lo que más había de haber sido Betustamor la que había hecho tres claro y hemos hecho cinco y podía haber hecho diez o sea es que no ¿qué pone el límite a eso? mi salud así tú pones el límite porque en plan de ya no puedo más mi salud sí luego piensa que es lo que yo hablaba también con la productora digo si este es un show que yo no necesito estar fresco te aseguro que si yo fuese soltar texto méteme cuatro seguidas claro me pongo ahí tiro sé dónde van a reír dónde van a aplaudir dónde tal digo esto yo salgo ahí a pecho descubierto tengo que estar fresco haber dormido bien estar bien físicamente con la cabeza limpia si me metes nueve shows seguidos ya no sé ni dónde estoy cuánto es lo máximo que has hecho de seguidos pues cuando estaba con los locos con Andreu hacía tres hacía a las seis a las nueve y a las once el mismo día el mismo día y de días seguidos con la capital del pecado pues hubo uno que hice viernes capitol sábado capitol domingo lunes martes miércoles valencia jueves viernes sábado doblete domingo barcelona borras y no acabas ahí reventado había alguna vez que hice así con la cabeza y no sabía dónde estaba pero hubo ahí una se me parece una idea se montaron unas fechas ahí y tal y fue una pirada total hay desde que esto ha empezado a funcionar de la forma en que funciona ha habido cambios en tus hábitos cuidarse ejercicio cosas así alimentación yo llevo una vida que no había llevado o sea de monje absoluto no había llevado esta vida vamos desde que dejaba la policía esto era viva la vida ¿sabes? claro y ahora solo tío yo no sé pero es lo más cerca un futbolista profesional concentrado y ir a actuar dormir y tal que lo hablo muchas veces con los pantomima ellos también nos llevan y una también la productora y dice claro ellos hacen un vuelo o dos dice bueno un día a ver si coincidimos dice pero ni el poke que tú te tomas al acabar digo sí sí ni la fiesta vuestra digo un día podemos llegar a un acuerdo algo así en medio sí claro pero claro ir al bingo algo entre medias para los dos digo pero es que son me meto cinco a lo mejor tío este ven el viernes me hice una el sábado dos auditorios y el domingo otros dos y la peña haz tres no seas vago trabaja más no seas vago hombre haz tres claro que sí digo y cuatro y siete y tal también es cierto que yo una época que hacía cuatro funciones los sábados me hacía Lorca por la mañana yerma en el teatro Lara a las seis me hacía Impro en el alfil a las ocho me hacía Todo irá bien en el Fernán Gómez y a las diez me hacía en la capital del pecado la uno en Gran Vía también y te estoy hablando de Lorca y cambia cambia registros cambia cambia todo claro lo que hablamos de entrar o salir sí 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 pero entonces cuando haces estas seguidas por ejemplo cuánto tiempo hay entre una y otra por ejemplo en las que vienen ahora cuánto tiempo hay entre que termina una y empieza la siguiente claro en auditorio nos hicieron tres horas y media a mí tres horas y media me matan claro en medio porque es claro porque o sea una era a las seis y otra a las nueve y media y otro día a las cinco y media y a las nueve claro yo les digo que dos horas y media me pongan entonces por ejemplo seis y ocho y media perfecto entonces en ese tiempo ¿qué haces? ¿te mantienes en ese estado de energía? ¿haces cosas paradas? sí sí me quedo en el camerino solo vale no vi en nadie ¿te quedas dos horas y media solo? en el camerino ¿qué haces? pues leo escucho música pero en el camerino vale no viene no me no entra pero ahí vuelves a hacer otra vez ese calentamiento este rollo vuelves a hacer antes de entrar otra vez igual antes de la segunda igual media hora antes otra vez a todo eso otra vez vuelvo a activar y tal y eso te pone a sudar claro pone a sudar y te pone la cabeza a doscientos y ahora salimos otra vez otra vez como un un espartano de la comedia o sea entonces espartano de la comedia entonces cuando a mí la gente dice ah que ahora sí el que habla digo sí el que habla el que habla digo el que habla salir ahí a hablar hablar si vas a salir a hablar digo sí sí ya está este se mete en una raya y también eso y sale ahí también eso ha habido mucho de no el cómico enzarpado claro digo tío si yo me metiese iba a hacer cuatro funciones luego no si iba a aguantar la gira que llevo tío que este o sea unión de Barcelona este viernes voy a Roquetas cojo la furgo y tengo doblete a las seis y a las nueve en Roquetas después de cinco horas de viaje meto un doblete ahí salimos a la nueve la mañana o sea que hay mucho gurro tío detrás que es muy fácil a veces yo entiendo que es hablar y tal y criticar tío pero siempre hay que ponerse a veces entender a la otra persona o ponerte en la situación o investigar un poco desde luego porque parece que ha sido no este tío es policía pega un petardazo hablando con el público es que macho hay muchas cosas hay hay mucho gurro tío y encima yo quiero defender eso porque yo soy pro gurro sabes no projeta sino procurro de a ver hay que tener jeta para estar en el escenario no vergüenza todo eso sí pero a la hora de currar tío o sea y hay que ofrecerle a la gente algo también que parece como que el mundo de las redes ha dado mucho de yo ofrezco en redes pero luego hay que ofrecer en directo desde luego que también eso hay que currarlo tío que pues gracias por venir a explicarnos bueno todo eso tío cómo funciona y qué es lo que pasa quería tener también porque siempre que voy son como más entrevistas de coña o las entradas que vendo o todo eso y quería también un espacio tío que tenía ganas de venir aparte de porque me encanta como como entrevistas a la peña y cómo lo llevas muchas gracias por el porque se viese un poco esto también o sea que tener tiempo para explicar las cosas para explicar lo que hay detrás sí pues espero que también la peña que vaya a partir de ahora a ver el show si ve esto entiende también todo el curro que hay detrás y creo que se disfruta también de otra manera y que se disfruta incluso más diciendo hostia que curro vale estoy viendo aquí algo que que no es un tío que habla que no es un tío aquí que habla inventándose cosas en el momento claro 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 está ese tío canalizado 30 minutos antes de salir sus movidas las ha sacado todas fuera estando bien estando mal como él venga de casa lo ha sacado todo fuera y luego recursos también hay que tener recursos de comedia o sea los recursos de comedia se crean durante años además le pido a la gente que vaya a ver el show que se mire el reloj media hora antes y que sepa que tú estás cuando eso es cuando la gente eso 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 que hay un espartano ahí hay un pavo ahí preparándose para ello sabes eso poniéndose ahí a tope pero no sé con la no sé qué mierda harás tú flexiones o lo que sea y luego no son ejercicios como de aeróbicos como muy cortitos sí aeróbicos ajá y luego pausa y luego pausa muy cortitos pausa respiración pausa respiración muy cortitos pausa respiración vas incrementando sí y luego respiración yo me imagino eso alguien dice para dejar mira ahora está está dándolo todo con el pan 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 pausa sí sí con el pan pan pausa ahora está en pausa ahora está en no sé qué sabes exacto entonces más los calentaditos lo va a color metrándola creo mucha gente cinco de pausa ahora está corriendo son un minuto ahora dilo dilo porque así claro a ver un minuto sí a muerte bueno los primeros seis minutos sí son a muerte o sea uno es muy rápido y otro es de mantener una postura vale pero en tensión vale eso los seis primeros minutos sí luego ya vas alternando para que sepan que luego ya vas haciendo un minuto de 30 y 36 vale ahí estoy a muerte mientras ellos están viviendo su birrita o sea tú llegando ahí tan no sé quién ahí dentro hay un tío dejándose la vida sí para estar en plena forma que eso es lo que yo también pienso a veces digo no sé hasta cuánto se puede bueno aguantar pero vamos un rato sabes un día me dijo Jorge Roelas ¿sabes quién es? el actor Jorge Roelas me suena Jorge Roelas es el actor el de médico de familia vale que pero que hacía de enfermero vale creo que sé cómo se llamaba tío sí pero sé quién es como que era el sidekick de de sí no me acuerdo del nombre sí ese vale Don Marcial Don Marcial no Matías Marcial 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 pero no era Don Marcial a lo mejor era Marcial Marcial puede ser sí Marcial no Don Marcial puede ser puede ser la cara la tengo ahora mismo en mi mente pues me dijo un día por la calle me paró dice tío estoy viendo vaya energía dice tío dice yo hacía no esto pero algo también como de impro y tal dice dejé de hacerlo porque ya mi energía no me aguantaba una hora y media con esa impro y ese espectáculo y tal bueno se me ha quedado ahí pero también las cosas van mutando conforme uno va mutando entonces si ves que te mata loco pues ve o luego de repente digo oye pues ahora el calentamiento hay que acortarlo y ahora y ahora no es el lobo de Wall Street ahora es Hugh Hefner tío ahora es el si se sienta en un sillón a ver ahora es el diario de Noah es otra movida tío es el padrino ya es de otro lugar desde otro lugar y chistes de otra manera y tal exacto pero bueno mientras que dure mientras que dure y está mientras que dure que dure tío y la verdad que yo estoy muy agradecido al público tío a la gente que lo ha compartido y y vamos que es que es agradecimiento la verdad que buen tronco y a ti por haberme invitado a ti por haber venido y a él que nos ha estado aquí grabando y aguantando Raúl aguantándonos aquí un ratito con la charla tío pues nada salud muchas gracias vamos de aquí y a pecar a pecar y yo tengo que hacer esto de hablar a la cámara y decir por favor si no he visto todavía el capítulo del pecado pues quedan aquí unos años hay de que esto va a seguir existiendo tiene toda la pinta lo que nos aguante el señor con sus ejercicios en el camerino ahí va a estar haciendo seguirlo en todas las redes mirar lo que hace es que le faltan entradas sabes como no va la gente hay que venderla sabes como yo como si estuviera yo aportando algo a las ventas de entradas por favor ir a algunas ir a alguna no repitáis por favor que hay gente que se está quedando fuera por los que repetís joder tío eres el anti marketing no vengáis más eso les digo este año siete veces y hay gente fuera por tu culpa por favor no repitáis no repitáis en Bilbao la gente enfadada diciendo es que vienen de Menorca aquí a Bilbao las entradas deberían ser para los de Bilbao empieza un nacionalismo estás revivando ecos del pasado ecos del pasado en Bilbao es que nos han quitado entradas los de Menorca o sea si vuelve ETA vamos a saber que es por tu puta culpa oye que se vaya a Menorca bueno es que en Menorca no actúo a Bilbao a Bilbao pues eso que no vayáis a verlo ya está más fácil si sabes quien seas no vayas porque así dejas el juego para otra persona que no ha visto esta entrevista y ya está es mucho más fácil y nada eso que nosotros ya aquí estamos pues que no sigáis que le des a suscribir lo que quieras y a mí me gusta últimamente me está gustando dejar un consejo un consejo para la vida algo así como no sé yo hablo a veces de no mezclar carbohidratos con proteínas depende de lo que tú quieras yo debía decir una cosa acorde con todo lo que me estaba hablando y es como ser fiel a tu esencia creo que por ahí está el camino de lo tuyo de escucharte y hacerte caso hacerte caso y cuando tengas dudas creativas o hacia dónde tirar en vez de decir no es que voy a hacer esto que le funciona a este o esto al otro ser fiel a lo tuyo como creo que eso puede ayudar mucho a gente que duda decir vale por aquí que tarda más pero a lo mejor llega si no no va a llegar nunca pero si no llega por lo menos estás tú tranquilo contigo eso es porque sí eso es que guay pues sale ser fiel es a vuestra sentía eso es adiós adiós salvo así ¡Gracias!